Basta de destrozar nuestro país, basta de servirse de los humildes, de los pobres, basta, aquí están las fuerzas armadas por su pueblo. Seguramente pronto va a haber un nuevo gabinete, las unidades militares están en poción de apronte. Pueden ver nuevamente va a remeter el vehículo contra puertas de Palacio Quemado, está intentando ingresar, es de esta manera como el vehículo blindado está abriendo las puertas de Palacio Quemado por la fuerza, el vehículo donde se encuentra General Zúñiga ha retrocedido. ¿Se han acusado de golpe de Estado Militar? ¿Es su intención? Estamos mostrando nuestra molestia, nuestra molestia, es deber, es obligación del soldado de la patria, de sus fuerzas armadas, de su ejército, que lo ha parido a esta patria, que lo ha forjado otra vez, recuperar esta patria. Alcalde, estamos en vivo, por favor, ¿cómo está bien esta situación, un golpe? Esto yo, es un conato, esto es un conato, esto es una alzada que nos va a dejar realmente mucho dolor, que nos va a dejar mucho, mucho, mucho tema. Yo pido a las fuerzas armadas que vuelvan a su cuartel. El pueblo boliviano hoy es convocado. Necesitamos que el pueblo boliviano se organice y se movilice en contra del golpe de Estado, en favor de la democracia. No podemos permitir que una vez más intentó las golpistas se lleven vidas bolivianas. Dispongo que todo el personal que se encuentra movilizado en las calles deben retornar a sus unidades. El presidente me dijo, la situación está muy jodida, esta semana va a ser crítica, entonces es necesario preparar algo para levantar mi popularidad. La situación de intentona golpista ha sido frenada, hay varios militares que han sido detenidos y se les ha iniciado un proceso penal. Bueno, ¿cómo serán las cosas? Fíjense ustedes que hasta los protagonistas del golpe a Evo Morales salieron a repudiar este intento de golpe. Yanín Añez, repudio total a la movilización de militares en la Plaza Murillo pretendiendo destruir el orden constitucional. El MAS con Arce y Evo deben irse a través del voto del año 25. Los bolivianos defendemos la democracia. Extraordinario. Hay que recordar las palabras de la generala Richardson hablando del triángulo del litio y diciendo nuestros recursos, nuestros recursos, decía. Con 131 diputados presentes damos comienzo a la sesión. Hoy se va a terminar de aprobar la ley Bases en donde se saca la palabra prioridad de autoabastecimiento y entonces esos enormes recursos naturales que tiene Argentina ya no van a ser para el desarrollo de una industria pujante argentina que permita a la vez convertir a Argentina en un gran exportador. La Cámara de Diputados tiene que votar entre la versión que tuvo media sanciona en diputados de la ley de bases y el pacto fiscal o la versión con modificaciones del Senado. No tiene la posibilidad de rechazarlo, no tiene la posibilidad de sugerir cambios nuevos. Una de las dos va a votar. Una de las dos va a votar. Y no, digamos que es débiles con los poderosos y fuerte con los débiles. Lo vienen demostrando. Paquete fiscal, si tenés un patrimonio de hasta 100 millones de pesos, dejas de pagar bienes personales. Ahora, si cobras 1.8 millones de pesos, empiezas a pagar ganancias. Es una locura. Es insólito lo que van a votar, ¿no? Es una locura. Es lo que pasa en Bahamas, es lo que pasa en Panamá, es lo que pasa en las guardias fiscales. Le bajás impuestos a menos del 5% del sector más rico de la Argentina. El 80% lo que recauda bienes personales lo paga gente que tiene patrimonio de más de un millón de dólares. ¿Y ustedes lo van a acompañar y son? ¿Querés hacer eso? Es tu plan de gobierno, es tu plan económico. La gente los votó, están parados con esto, en un loop, esto es un déjà vu, están parados hace 6 meses. Si quieren hacer esto, van a contar con nuestro acompañamiento. Nos señalan de generados fiscales. Y mira la actitud que tenemos, es inédito. Entonces, sí se lo vamos a acompañar. El presidente lo llama de generados fiscales, la rata de siempre en el Congreso y demás. Y ustedes lo acompañan con el paquete fiscal. Que hay un dato muy fuerte sobre la desigualdad, que la desigualdad pegó un salto, trepó un nivel récord desde 2016. Es algo para analizar en particular, porque vos ves que la desigualdad sufrió como nunca. Datos del INDEC, analizados por Dani Stengart, pero como nunca. ¿Qué quiere decir? Que subió mucho, muy rápido. Cuando gobierna el peronismo, la desigualdad baja y cuando gobierna la ortodoxia, la desigualdad sube. Entonces vos me decís, bueno, pero hay que hacer un ajuste. ¿Y por qué el ajuste tiene que pegar sobre los más débiles? Se está haciendo, finalmente, un ajuste bastante ortodoxo, clásico, tradicional y bastante conocido. Más profundo, más veloz, pero no es que ha venido una enorme novedad. Porque lo que está pasando, además, mientras tanto, es que sigue cayendo la economía. Todos los meses, yo con Zayet venimos diciendo, bueno, alguna vez va a dejar de bajar porque no va a llegar a consumo negativo, supongo. ¿No? Que sería como que yo le venda al sumo de mercado en vez de comprarle. Positivo en relación a la ley y bases va a traer cierto alivio en materia de mercados, alivio financiero. En principio, el mercado va a reaccionar positivamente, sin ninguna duda. Ahora, ¿cuánto va a reaccionar positivamente? No lo sé. Y puede pasar que no reaccione positivamente. Bueno, estamos viendo el descalabro económico, social que está desarrollando esta política. Por eso también uno, cuando mira esta situación y fundamentalmente en la tarea que me toca a mí, que es de permanente contacto con la realidad social bonaerense y que expresa al 40% de la población de Argentina, la verdad que uno pide que el presidente afloje con este biribiri del mercado y se ponga a laburar. ¿Ustedes quieren que Venezuela se convierta en Argentina? ¿Ustedes quieren un Miley para Venezuela? Destruyendo la industria, la agroindustria, el sector exportador, la banca, destruyendo el peso argentino a la moneda, destruyendo el Estado, la identidad, entregando el territorio para bases estadounidenses militares. Muy buenas noches, bienvenidos. Esto es Argentina Política. Jonathan Ayer, ¿cómo estamos hoy? Buenas noches a todas y a todos. Bienvenidos a Argentina Política. Vamos a estar hasta las 22 horas siguiendo minuto a minuto lo que está pasando en el Congreso. Se está terminando de cerrar el paquete de la ley base. Vamos a estar con todo lo que pasa allí. Parece que se aprueba ganancia finalmente, pero está la traba de la judicialización, que eso entorpece todo para el gobierno. Lo vamos a estar analizando en minutos. Yo le doy la bienvenida en estos momentos a mi compañero, el profesor Romero. Jonathan Ayer, Carla Pelliza. ¿Cómo están? Mientras el Congreso debate acaloradamente sobre estos temas, en la Argentina están pasando estas cosas. Mirá, por ejemplo, mirá esta nota de ámbito financiero. Dice, el impacto de la recesión. Se cerraron más de 60.000 cuentas sueldo en abril. 60.000. ¿Se entiende de qué estamos hablando? El dato responde al informe mensual de entidades financieras publicados por el Banco Central y se registró tanto en bancos públicos como privados. Desde diciembre de 2023 se cerraron, atención a este número, 330.000 cuentas sueldo. Solo en abril, respecto a marzo, se eliminaron 65.532. El dato responde al informe mensual del Banco Central y coincide con el efecto que provoca la recesión en el deterioro del empleo. 330.000 cuentas sueldo cerradas. Datos oficiales. No hay manera de rebatirlos. Son 330.000 familias en el desastre de la desocupación, en la tragedia de la desocupación. Sigamos viendo. Personas en situación de calle. Fíjate, el número de personas en situación de calle creció un 50% en Rosario. Hoy habló Puyaro. En un ratito vamos a comentar lo que hablaron los gobernadores de Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, sobre el gobierno. Pero esto es el contexto. Esto es lo que les pasa en las provincias. 50% más de personas en situación de calle. Vamos a otra de las notas del día también. Esta es en Mendoza. Ahora, fíjate, crisis, me pusieron primero la Nación. Bueno, crisis económica, comercios e industrias ven una leve mejora, pero les preocupa el alza de costos. Cuando vas a ver la nota de la Nación, la verdad que no hay ningún elemento que permita decir que ven una leve mejora. Alguno puede ver, pero la verdad es que cuando vos ves la nota adentro, te dice, el caso de la cadena de supermercados regionales dice, seguimos con contracción del consumo, caída de venta al 7,5%. ¿Qué más dice? Damián Dipache de Focus Market dice, tanto en mayo como este mes observamos menor caída en los volúmenes de venta respecto al mes anterior. Pero ven caída también. El consumo continúa en baja. Y si seguís viendo, dice, habla de un empresario de Rosario y dice, hay rubros paralizados, como jugueterías y librerías, otros están pasando muy mal, como el gastronómico. En este contexto dice, aun cuando algunos vendan un poco más, nunca se llegan a resolverlos. Los costos de alquiler, las tarifas, combustibles o impuestos están por encima de lo que podemos afrontar. O sea, todo el mundo lo que ve es un desastre. Vamos al video. Mirá. Esto es Mendoza. Algarrobal. Fila para comer en Mendoza. Más de 200 personas en la fila para comer en un comedor. Vamos a comer. No. Miles de personas están haciendo cuadras de cola para pedir un plato caliente en un comedor. Él ha traído Oval en Mendoza. Ese es el escenario que tenemos de marco para el debate que hay en el Congreso en estos momentos. Carlos. Bueno, eso es clave lo que decís, profe, porque hay una desconexión importante de un sector de la dirigencia argentina que lo que busca es profundizar más esta situación, profundizar la desigualdad en nuestro país, un dato que conocimos esta semana. Y que la verdad uno ve lo que puede pasar con la ley bases y el paquete fiscal y no pareciera, pero ni por asomo, mejorar la situación de estas personas. Hace un rato nada más estaba chusmeando ahí en las redes sociales y una referencia radical en diputados, hablo de Alejandro Cacase, que fue diputado hasta el año pasado, ahora secretario parlamentario. Y es una de las personas que más rosquea las leyes de parte del radicalismo con el gobierno nacional. Publica en las redes sociales toda una explicación de qué es lo que ellos van a hacer con el tema de puntualmente ganancias y bienes personales. En abril el radicalismo tuvo ocho votos negativos con el impuesto a las ganancias. Se supone que hoy lo que va a suceder es que los radicales, cuatro radicales que se abstuvieron en general en la ley bases, hoy van a apoyar la ley bases, hablamos del sector de Facundo Manes, y que va a haber divisiones en el pacto fiscal, puntualmente con este tema del impuesto a las ganancias. En líneas generales lo que se plantea es, los diputados que tienen gobernadores van a apoyar ganancias, ¿sí? Por los recursos que necesitan las provincias. Los que no tienen gobernadores, algunos de ellos estuvieron reunidos ayer con Guillermo Francos, son más libres de decidir lo que ellos quieran. Facundo Manes, por ejemplo, Provincia de Buenos Aires, no tiene gobernador. Claramente eso no quiere decir que todos los diputados que no tienen gobernadores van a rechazar la vuelta del impuesto a las ganancias, porque los que estuvieron en reunión ayer con Guillermo Francos ya votaron a favor de ganancias en abril y se espera que hagan lo mismo. Pero tienen estas divisiones y estamos todos mirando que van a ser los radicales para definir el futuro de este tributo. ¿Y qué era lo que explicaban? Porque esto también lo manifiestan gobernadores. Bajando impuestos, bienes personales, que es una de las medidas que se va a tomar hoy en diputados, bajando el impuesto para los más ricos se pierde 0.6 puntos del PBI en materia de recaudación. Con ganancias no se llega a recuperar eso, 0.4 se llega. Entonces, ¿qué es lo que dicen los radicales? Nosotros somos conscientes de eso, nosotros somos conscientes de que bajando bienes personales el Estado va a recaudar menos. ¿Qué es lo que proponemos? Eliminar los gastos tributarios, los regímenes de promoción como el de Tierra del Fuego, que no va a salir aprobado hoy. ¿Quién lo dicen los radicales? Alejandro Cacace lo publica en redes sociales. Saludo a Pablo Blanco, al senador que dijo que votaba a favor de la ley a cambio de eso. Pero además, dice nosotros, lo que proponemos por el agujero fiscal que va a generar esto, es eliminar este tipo de beneficios impositivos que tienen algunos sectores en la República Argentina. El tema es que ese artículo, que es el 111 del pacto fiscal, fue rechazado con los dos tercios de los votos en el Senado. Por lo tanto, necesita los dos tercios de los votos en diputados para restituirse. Es completamente simbólico. Está imposible, está terrible. El gobierno ya cree que es inevitable la judicialización de ganancias. Y esto es lo próximo que se viene, el debate que se viene. Cuando se apruebe, se entiende que los votos para ganancias están muy justos, pero están para aprobar. Pero como en el Senado no se aprobó, digamos, hay una Cámara que no lo respaldó, ganancias, solamente diputados. Hay varios constitucionalistas que dicen esto es ilegal, básicamente. Entonces van a ir varios actores sindicales a la justicia para judicializar este tema, para decir a la justicia, che, esto es ilegal, que vos me estés cobrando ganancias es ilegal. Y ese reclamo puede llegar a generar trabas en la recaudación. Digo, los tribunales pueden bloquear este tipo de recaudación de recursos hasta que se expida la Corte Suprema de Justicia. Como bien decía Carlos, estamos hablando de 0,4 puntos del PBI. O sea que en total el gobierno puede llegar a perder, entre los debiertos personales y este bloqueo, un punto de la recaudación, en un momento donde la recaudación está en una abrupta caída. Bueno, hay que ver qué pasa, porque va a ser inevitable. Ya lo adelantó Sergio Palazzo, el titular de la bancaria, de los gremios de los bancarios hoy, que dijo, vamos a ir a la justicia, ya estamos preparando con los abogados todo lo que se viene. Y en el gobierno saben que es así, que es inevitable esto, que no les va a quedar otra. Y tal vez la justicia respalda a los sindicatos y a los trabajadores que vayan a decirle, che, es ilegal. O sea, solamente aprobó ganancias una de las dos cámaras. Bueno, hay que ver qué pasa con esos recursos, porque el gobierno no tiene un plan B de recaudación. Y estamos hablando, insisto, de casi un punto del PBI. Caída de recaudación. Eso sin hablarlo de jubilaciones, ¿no? Sin hablarlo de jubilaciones, claro. Cuando se trate de jubilaciones, ahí va a estar mucho más delicado el tema para el gobierno, porque aparentemente se conseguiría una mayoría, no sé si no me equivoco. Sí, bueno, hay toda una expectativa de lo que pueda pasar con jubilaciones. Podrían tratarlo ya, si quieren. Pero, mirá, en esto que te decía de eliminar los beneficios impositivos, lo que se dice es, eliminando los gastos tributarios, también incluso podemos tener los fondos para aumentar las jubilaciones. Entonces, lo que le están diciendo al gobierno, los radicales, es nosotros no somos irresponsables, estamos proponiendo algo. El tema es que es completamente imposible de aprobar y de implementar. Pero fue una tierra del fuego. Pero claro. Y ahí van a tener un problema cuando efectivamente se apruebe jubilaciones. Nadie duda que jubilaciones se va a aprobar en el Congreso. Ya tienen media sanción de diputados. Cuando se trate va a tener la sanción completa en el Senado. La pregunta es, ¿cuándo se va a tratar? ¿Cuánto tiempo se puede pisar el llamado, la convocatoria, a una sesión de parte de Victoria Villarroel, que hoy estuvo en la Cámara de Diputados, para aprobar esto? Bueno, había todo... ¿Hoy está en sus manos? ¿Hoy está en manos de Villarroel? Hoy está en manos de Villarroel. Está en el Senado de la Nación el debate de la movilidad jubilatoria. Había un rumor hace unas semanas nada más de que ella iba a intentar pisar este proyecto hasta después del Pacto de Mayo, que se va a hacer en julio, el 9 de julio. ¿Para qué? Javier Milay no tenga una derrota parlamentaria y un fracaso de su déficit fiscal, porque ya sabemos que el presidente dijo que los jubilados con 15.000 pesos extra en el bolsillo todos los meses ponen en riesgo el plan económico de esta gestión. Te agrego una burradita, yo sé que faltan unos minutos para las burradas, pero te agrego una burradita, dijiste el 9 de julio, se me prendió la lamparita. El gobierno no previó que el 9 de julio se puede dar la semifinal de la selección argentina de la Copa América. Esto es irreal lo que estoy contando, pero esto es así. Si Argentina pasa a los cuartos de final, ahora Argentina juega el tercer partido contra Perú y después juega a los cuartos de final, no sabemos contra quién. Si gana los cuartos de final, pasa a la semifinal. ¿No sorprenden? El 9 de julio a la noche. El gobierno ya está buscando otra fecha. No. Entre el 8 y el 10. Y o sea que el 9 de julio es muy posible, muy posible que el pacto de mayo no sea... No, me río, pero para llorar. No, me río, pero para llorar. Me río, pero para llorar. Me río, hablando de los radicales y hablando del tema jubilatorio, el tema ganancias, etcétera, el discurso en general de los radicales, bueno, expresado sobre todo por del Lloredo, por el presidente del bloque. Cuando no vas a la L. ¿De Lloredo? No, no, de Loredos, Loredos, como pensando en un loro. Pero a mí es, yo le doy como una cosa como más italiana, de Loredos. Claro. Me parece que es así. Pero a ver, es un loro, por ejemplo. Pero lo escribo de Lloredo. Pero el loro te sale bien. Lloro. Ah, claro, está bien, está bien, está bien. Vos sabés que... No, lo que pensaba es que, digamos, el argumento central del discurso que dan los radicales, sobre todo del Loredo, es el tema de no darle excusas al gobierno para que haga lo que tenga que hacer y finalmente venga la senda de crecimiento, inversiones, etcétera, que prometió en campaña Javier Milei. Que se haga cargo. Lo cierto es que la sensación es que siempre el gobierno va a encontrar alguna excusa para no llegar. Un día va a ser, bueno, no me aprobaron ganancias. Otro día va a ser, bueno, ahora lo que pasa es que me aprobaron unas jubilaciones y entonces yo no voy a poder. Y además se adelantó el presidente de la Nación, que tiene un paquete, escuché el número, ¿eh? 3.200 leyes nuevas para presentar en el Congreso de la Nación para completar el paso de Argentina a un Estado liberal, libertario, anarquista, no sé cómo le llamará el presidente de mi ley. Pero cada paso que dé y que provoque una discusión y un tiempo de discusión va a ser usado por el presidente de la Nación como una excusa para decir, bueno, sí, otra vez hay más desempleo, hay más hambre que yo, pero lo que pasa es que no me votan esto que estoy proponiendo, esto otro, no me habilitan esto. Bueno, por ahí por eso le están ensayando darle un toque de tiempo después de, si voy a decir más tiempo, sí, más tiempo, más tiempo, tiempo sobra. No, lo que pasa es que el tiempo, hasta ahora, que el gobierno lo que hace es, está cada vez peor las cosas. Ese es el problema del tiempo para el gobierno. Claro, sí, obviamente. No para el gobierno, para nosotros. Exactamente. Pero después de esto viene todo un reacomodamiento de las fuerzas políticas. La semana que viene, como todos los martes, el PRO tiene su reunión de bloque y ahí se va a empezar a definir cuál va a ser la nueva agenda del macrismo, se va a estallar una interna. El radicalismo, por supuesto, ya tiene su propia interna. Hoy me contaban que tu amigo de Loredo estaba pidiendo a la gente que trabaja en la comunicación de la Cámara de Diputados, que registra todo lo que sucede, le saque fotos solamente a los diputados que pertenecen a su subbloque dentro del bloque de la Unión Cívica Radical. O sea, que no le saque fotos a los manes de la vida, por ejemplo, ¿no? A los Fernando Carvajal, a los Pablo Juliano. ¿Qué interpretación política se puede hacer? Es un dato eso, ¿eh? Es, empecemos a diferenciarnos. Porque ahora empieza una nueva etapa del rearmado político a partir de eso, en todos los partidos. Exacto, este es un antes y un después donde van a tener que acomodarse todos. En la UCR puntualmente ya se reconoce abiertamente, hace tiempo diría yo, que hay subbloques, ¿sí? Que está este sector que se abstuvo en las leyes de Milley en abril y que está el sector de Rodrigo de Loredo con muchísima participación del sector de Martín Lustó, que tampoco se diferenció en diputados el sector de evolución de lo que quiere el gobierno nacional. Pero además Pichetto, después de esto, va armar, y ya lo está gestionando bastante avanzado, está la planillita circulando, nunca la presentaron porque querían esperar si se sumaba alguien más, un interbloque, un interbloque federal que esté integrado por su actual bloque, hacemos coalición federal, innovación federal, que también le responde a gobernadores, el monobloque hoy del movimiento popular neuquino y veremos si se suma alguien más, ¿no? O sea, todo eso juntos, juntito. Todo eso juntos en un interbloque, sin perder la identidad de los bloques, pero todos juntos en un interbloque. Ahora bien, vos preguntás, Che, ¿y cuál es la onda de esto? Empezar a marcar agenda, diferenciarse del gobierno. No, meh, es como, le vamos a dar las herramientas en este momento. Y después, eso por ahí es un comentario editorial. Le vamos a dar las herramientas en este momento, hoy le vamos a dar las herramientas, es lo que dicen, y mañana lo que vamos a hacer es darle tiempo para que las use. Un poco, en línea con lo que planteabas vos, profe, siempre le va a parecer una excusa. Entonces, ¿qué las use? Para acabar con la matanza de los niños en la escuela, démosle las armas, que entren, que maten todos los que pueden y después les van a decir, ¡hey, paren! ¡Qué barbaridad lo que hicieron! Ahí lo que hacen es decir, bueno, no va a haber grandes leyes que se discutan a partir de ahora, salvo este tema de movilidad jubilatoria, que si el gobierno va a patalear y qué sé yo, pero no va a haber grandes paquetes de leyes económicas que pongan en riesgo al gobierno nacional. Ahora, todo esto, desde la paciencia y el tiempo, se termina similar y empieza a vetar leyes. Bueno, por ahora, para decir una amenaza, hay que ver si se anima mi ley, porque también es un desafío para el presidente jugársela a que el Congreso le venga a decir, ¡mirá, diputado tiene dos tercios contra vos y el Senado también! Y ahora, es un desafío, por ahora, queda en una amenaza, creo yo. Es que no le conviene meterse. No le conviene, pero bueno, hay que ver a la vez cómo arma el relato si en el Senado le votan la movilidad jubilatoria. Va a ser todo un tema. Y ahí también va a ser importante ver qué pasa con esa foto que está pidiendo para el 9 de julio o el 8 o el 10 de julio, y cuáles son los gobernadores que asisten. Vos, profe, mencionabas a Maximiliano Puyaro. Sí. Hace instantes nada más, hoy hubo una reunión de los gobernadores de la región centro, Puyaro Radical de Santa Fe, Frigerio Pro de Entre Ríos y Yaryora Cordobesismo de Idem, de Córdoba, que se reunieron para reclamar fondos, porque todo esto se da sobre un fino colchón de la nación no está pagando lo que le debe pagar a las provincias. Bueno, entonces me imagino que habrán instruido a sus diputados que voten en contra. Aparte de ganancias... O no, o no ponen nada... Nacho Torres no va a votar a favor de ganancias. No tiene mucho voto en diputados, pero se opone. A eso iba antes, la judicialización de ganancias. Es un problema para la negociación del gobierno con los gobernadores también, porque si eso se traba en la justicia, hay que ver qué pasa con esos recursos que van a ser coparticipables. De ahí salía la guita de los gobernadores que negoció Guillermo Franco. ¿Qué pasa si se judicializa? ¿De dónde sale la guita? Porque el gobierno no tiene plan B. No es que va a subir las retenciones, no se va a subir el impuesto país, ya no lo puede subir más, el impuesto país, la recaudación está así. O participar otro impuesto que se planteaba, el impuesto al cheque, por ejemplo. Claro, pero no quiere avanzar sobre eso el gobierno. Es un problema, se viene un problema. Claro, porque encima no le cumple a los gobernadores. O sea, si pasa eso no le cumple. Él va a decir, no es culpa mía. Pero bueno, ya sabemos cómo entró por la ventana la aprobación de ganancias. Sí, le prometió a todos los gobernadores que fueron a la Casa Rosada, que fueron casi todos en estas últimas dos semanas, obra pública que Nación le va a transferir cuando llegue plata de afuera, del exterior, esa plata llega y va a la obra pública que faltan las provincias que son de Nación, no de las provincias, que tienen que terminarse, que faltan un 20% alrededor. Lo que no sabemos es dónde está la plata que le sacó a los docentes, que le sacó a la obra pública, que le sacó a los jubilados, que le sacó a los salarios nuestros, todo eso, que con los impuestos que recaudan, con aumento de las tarifas. ¿A dónde va esa plata? ¿Qué pasó? ¿Dónde está eso? Antes estaba, ahora no está más. Ahora no está más. Vamos a escuchar y repasar qué era lo que decía en este caso Maximiliano Pujaro sobre estas deudas económicas, financieras, que tiene el Gobierno Nacional con las provincias, en este caso el centro. Es el interior productivo, es la región centro. Debatir hacia dónde va nuestro país, qué sabemos hacer y qué podemos vender. Y para eso tenemos que hacernos muy fuertes y tenemos que reclamar lo que nos corresponde. Y lo que nos corresponde reclamar es que se respete la ley y que se respete el federalismo en la República Argentina de una vez por todas. Entonces, esto es importante lo que estamos haciendo hoy. Es decirle, miren, hasta acá aguantamos. Tal vez tuvimos poca paciencia en estos siete meses, pero hasta acá aguantamos. Bueno, ojo, ¿eh? Dijo hasta acá aguantamos. Entonces quiere decir que los diputados de Pujaro van a aguantar en contra. Yo creo que hasta acá... O será esta mañana, vamos a aguantar hasta mañana. Claro, hoy o mañana inclusive. Hoy o mañana. No, a ver, después de esta reunión lo que hicieron fue firmar un acuerdo los tres... Va, durante la reunión firmaron un acuerdo los tres gobernadores y hacen esta conferencia de prensa. En el acuerdo se establecen tres puntos. Uno, empezar a accionar en conjunto las tres provincias del centro para ganar más fuerza cuando enfrenten al gobierno nacional en el reclamo por los fondos. En este caso estamos hablando de cajas jubilatorias, pero cada provincia le agrega eso, más deuda en otros ámbitos que tienen acción con sus distritos. Punto número dos, propiciar ambientes de diálogo, que haya diálogo con el gobierno nacional. Pero, y acá viene el punto número tres, seguir con las demandas que cada provincia ya inició contra la nación. Ustedes me dirán, Carla, ¿cuál es el plan de acción a seguir? Y bueno, claramente no lo dijeron en ese plan de acción, pareciera ser más un ojo que acá estamos, pero todavía no hay ninguna avanzada para poner en alerta al gobierno nacional. Todas las provincias, estas tres que mencionamos, tienen acciones iniciadas ante la justicia. Ahora o hace unos meses, pero todas tienen acciones iniciadas ante la justicia. Yo hoy preguntaba puntualmente en el entorno de Rogelio Frigerio si esto podía poner en riesgo la relación con el gobierno nacional y lo que me planteaban fue, Rogelio estuvo ayer con el Toto Caputo, le planteó esto, le dijo, tenemos este problema, dame el plan de cómo vas a hacer para devolverme la plata y garantizame que va a haber flujo de acá en adelante. No solamente me pagues lo que me debes, sino que garantizame que me vas a seguir pagando lo que corresponda para los meses que siguen. Como ya tiene una acción iniciada ante la Corte Suprema de Justicia, ya es algo que tiene bastante tiempo este conflicto, va por carriles separados. Sí, hay que ver qué pasa con cierto sector de la política con esto que decía Pujaro, ¿no? Aguantamos, hasta acá aguantamos. Pujaro es un radicalismo interesante, lustó. Claro, pero vamos a ver qué pasa, porque hay varios en ese lado, saco unión por la patria izquierda, que el hasta acá aguantamos fue ya hace rato, lo termino, está rechazando con contundencia el avance de estas políticas de vaciamiento del Estado. Fueron votados para ser opositores. Exactamente, pero el resto, que también fue votado para ser opositor, pero no lo fue hasta ahora, porque ellos mismos lo dicen. Hasta acá aguantamos es, aguantamos, no fuimos opositores hasta ahora, pero ahora sí, bueno, hay un sector de la política que pareciera que después de la ley bases va a empezar a apurar al gobierno y a posicionarse de otra manera, por lo menos discursivamente. También hay una moda en la política que se está imponiendo hace meses, que es el famoso de la boca para afuera y del tuit para afuera, todo lindo, y después nos sentamos en el recinto o gobernamos en nuestras provincias y hacemos todo con la letra del gobierno. Una clave para eso, digamos, que nos marque cuál va a ser la intensidad de esa diferenciación, es si se hace o no se hace el miércoles la sesión por financiamiento universitario FONID. La pidió el radicalismo. ¿Se hace o no se hace? ¿Es la que se iba a hacer ese día después de la marcha y se fue postergando esa misma? Era esa, después sí, se pateó, qué sé yo, y cuando Unión por la Patria quiso tratar en la anteúltima sesión este tema e incorporarlo en el temario cuando se debatió jubilaciones, el radicalismo dijo no, vamos a convocar una nueva sesión. La convocaron para el 3 de julio. En la UCR dicen todavía está en pie, pero también en la UCR dicen nadie se está moviendo, puede que no haya quórum, no es tan sencillo, tal vez se postergue. Bueno, hay que ver, ¿se hace o no se hace el 3 de julio? Por eso nos va a mostrar un poco cuál puede ser la actitud de aquellos que vienen diciendo que después la ley base cambia todo y ahí vamos a ver si cambia todo rotundamente o cambia todo un poquito. Sí, a ver, la convocatoria del pacto de mayo viene bastante bien para el gobierno, no hay que decirlo, por ahora tiene una gran convocatoria, digo, casi todos los gobernadores van a asistir a Tucumán o van a ser parte de estos 10 puntos que son los 10 puntos de mi ley y no van a ser 10 puntos consensuados. Digo, pareciera el gobierno quiere vender que son 10 puntos consensuados, son 10 puntos que pone mi ley y que el resto tiene que firmar. ¿Qué firmen esos 10 puntos? Todavía no está muy claro. ¿Qué van a ir a poner la carita y sentarse en el acto en la casa de Tucumán? Pareciera que va a ir la gran mayoría, salvo algunas excepciones que ya conocemos, el resto va a ir. Bueno, hay que ver qué pasa a partir de eso también. El gobierno quiere generar una especie de barullo interno en cada sector y le va a pedir a cada uno de los sectores de la sociedad que elija un representante. Uno del Poder Ejecutivo, que me dicen que va a ser Guillermo Francos, obviamente, uno del sindicalismo, que en el gobierno quieren que sea Héctor Daer o Gerardo Martínez, que tiene muy buena relación con Francos, pero lo tiene que elegir cada sector. Va a ir un diputado elegido por todo el Congreso. ¿Ay, quién será? Esto va a salir por decreto, porque esto se va a llamar Consejo de Mayo. Va a salir por decreto después del Pacto de Mayo, dos semanas después. Va a salir por decreto el Consejo donde los diputados van a tener que elegir uno. ¿Quién será? Me parece muy difícil aparte de determinarlo. Un senador, bueno, un empresario. ¿Qué empresario? 200 millones de empresarios. Eso es como para diagramar las nuevas iniciativas que puede presentar el gobierno. Claro, para sentarse a la mesa y elaborar los nuevos proyectos. Para disfrazar el consenso o algo, digamos. También es un disfraz. Hablando de esto, hoy Aldo Leyva, diputado nacional de Unión por la Patria, habló sobre este pacto, este acuerdo que quiere hacer el gobierno nacional. Así que vamos a ver qué era lo que decía el diputado de Unión por la Patria durante el debate hoy en el Congreso. La sanción de esta ley forma parte de la base que necesita el gobierno nacional para poder llevar adelante un acto de este estilo. Recordemos que el Pacto de Mayo, del 25 de Mayo, termina siendo postergado justamente porque estos proyectos no estaban sancionados en el Congreso. Aldo Leyva, diputado por la Unión por la Patria, por Chaco, un excomatiente de Malvinas, ¿no? Sí, y decía esto sobre el Pacto de Mayo. Y esto que ustedes hoy van a terminar votando son las bases de la entrega. Son las bases para que los foranios de siempre se queden con nuestros recursos naturales. Por eso, presidente, hoy venimos nosotros a decirle no a esta ley que ustedes vienen a traer. Y quiero pedirle perdón a los patriotas de Mayo, porque tienen la osadía de llamarla Ley de Pacto de Mayo. Y saben cómo debiera llamarse, presidente, Pacto de Cipayos, porque no les cabe otro nombre a esto que ustedes hoy están por votar. Bueno, ahí pidiendo perdón por lo que va a suceder, porque indefectiblemente esa foto va a suceder, como indefectiblemente hoy lo que vamos a tener es la sanción definitiva ya de estos dos proyectos. ¿Hay un horario más o menos previsto? Y la sesión se calculaba de 12 horas, casi 12 horas, arrancó 12 y media del mediodía, así que para la medianoche, una de la mañana, debería estar terminando. Pero bueno, viste que en general siempre se extiende un poquito. Todas las alternativas las puede seguir en el Destape. Ya sabes, entras al Destape web y ahí vas a encontrar todo el tiempo online lo que está pasando adentro de la Cámara de Diputados. Exactamente. Y acá en Argentina Política vamos a estar minuto a minuto viendo lo que pasa. Vamos a estar en directo también con algunos de los discursos más importantes que se están llevando a cabo en la Cámara de Diputados. Hoy viene Diego Genud para analizar todo lo que está pasando en el rubro político, no solo en el oficialismo, también en la oposición, en el peronismo y en el gobierno de Javier Milay. Vamos a hablar con Belén Bartoli porque en la otra vereda están pasando cosas también. Desde La Pampa va a estar nuestra periodista Belén Bartoli porque allí se vio un encuentro importante en el peronismo entre Kicillofi y Silioto, Sergio Silioto, gobernador de la provincia de Buenos Aires y gobernador de La Pampa. Dos de los peronistas opositores, le llaman paladar negro, de estos peronistas que hicieron oposición realmente a este gobierno e integran esa liga. Así que vamos a hablar con Belén. Viene Flor Gutiérrez, como siempre, para hablar de los desastres que nos deja la economía argentina. También Franco Mirraje, con toda la información judicial. Viene el doctor para curar nuestro cuerpo y alma y también viene nuestro animalito favorito. Hoy sabés que yo lo toqué y estaba calentito. Ah, estaba calentito. Sí, me puse cerquita y estaba hermoso. Vení, vení. ¿Está bonito? Sí, sí, dale. ¿Está bonito? Y hoy vota todo el mundo, profe. Se vota en el Congreso y se vota aquí en Argentina Política. Claro que sí, ya sabés. Entrá en YouTube, ahora buscás el destape web en el teléfono, en la cómpula, donde sea, y nos vas a encontrar a nosotros, a nosotras. Y además, en un ratito nada más, en dos minutos, vas a encontrar cuatro opciones para poder votar. Antes, cuando termina el programa, cuando está terminando, te vamos a contar quién ganó y quién participó de esta contienda tan popular. Cada vez más popular el burrito de Argentina Política. Popular y contienda agarrida también, ¿no? Porque cada vez está así como más fuerte todo lo que pasa. Me gusta esto de que sea el final cuando damos el ganador, cosa que ustedes se tengan que quedar las tres horas ahí, ¿eh? En Argentina Política. Y vamos a arrancar con algo que sucedió a última hora de ayer. En las redes sociales lo tuvo de protagonista, y ahí ya arrancamos con la primera burrada, a Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados, que tuitea, si el paquete fiscal es aprobado mañana, por hoy, La Rioja va a recibir 75 mil millones de pesos extra. Espero que el gobierno, el gobernador Ricardo Quintela, acompañe con los cuatro diputados de Unión por la Patria. No hay un solo motivo que justifique usar los chachos. Y arroba, menciona a los diputados de La Rioja en una maniobra realmente extorsiva de parte de Martín Menem. Apriete a cielo abierto de parte del presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, a los gobernadores de su provincia. Al gobernador de su provincia. Y Germán Martínez, presidente del bloque de Unión por la Patria, le responde, el presidente de la Cámara de Diputados hace rato que no se comporta como tal, desde la última semana de diciembre del 2023, Martín Menem actúa como jefe de bloque libertario, y aprieta a diputados que debe, desde su rol institucional, conducir. Es gravísimo apunamiento de alfombras, dice Germán Martínez. Me encanta apunamiento de alfombras de Germán, ¿eh? Muy bueno. Estuvo bien. Pero, a ver, esto es importante, porque Martín Menem tiene un rol institucional de presidente de la Cámara. Tiene que moverse de manera imparcial hasta que le toque definir. No puede tener preferencias por uno o por otro. Claramente se está intentando instalar como un candidato en la provincia de La Rioja, pero acá lo que les está diciendo es, ustedes voten y van a tener plata. Si no votan, jodanse. Jodanse. Es una... Estorción a cielo abierto de parte de Martín Menem a los diputados de La Rioja. Exactamente. Y el que también ventiló cosas fue Rodrigo de Loredo. Mirá. Vos ya cerrás los ojos. Yo te digo de Loredo y vos te pones mal. Es uno de mis favoritos, me encanta. Porque, ¿viste? ¿Viste las canetas del teatro? Y eso que es una que sonríe y otra que... Él es la cara que está como apenado. Son las dos cosas, él. Sonríe y llora al mismo tiempo, ¿no? Sonríe para adentro. Porque la verdad es que esto es difícil. Mírenlo ustedes. A ver. A ver. Y mira la actitud que tenemos. Es inédito. Entonces, sí se lo vamos a acompañar. Sí tengo... Te quiero decir, Maxi, que en esta discusión... Eso es lo que decía, que llama la atención, digamos, un poco, porque no termina de entenderse la actitud del radicalismo. Que por un lado vota una mejora para los jubilados de 8%. Que tiene un costo de 0,4 del PBI. Saca 160 votos. El presidente lo llama de generado fiscal, la rata de siempre en el Congreso y demás. Y ustedes lo acompañan con el paquete fiscal. Sí. Que fue rechazado en el Senado, donde supuestamente estaba la expresión de los gobernadores que necesitan impuesto a ganancias y supuestamente iba a ser aprobado en el Senado. Sí. Y fue categóricamente rechazado. Entonces, dos cosas para... Bueno, ¿cuál es el acuerdo de Milley para que ustedes lo acompañen, pese a que Milley los insulta de arriba a abajo? Muy bueno, muy buena la pregunta. No hay ningún acuerdo con Milley. Es lo que nosotros sanamente creemos que le corresponde al gobierno y le hace bien a la Argentina. Porque a veces me atragando... Puedes pasar cinco segundos sin humillarte solo. ¿Cuánto duré? ¿Qué pasó, profe? ¿Terminó? ¿Ya terminó? Terminó, terminó. No puedo creer, no puedo creer, no puedo creer lo que está haciendo. Me da vergüenza ajena, me da una cosa increíble. Rodrigo, te quiero decir algo. Presta atención. No podés darnos de comer así, para la burrada. Tenés que hacerlo despacio. No podés hacer porque si no, desbalancea todo, nos arruina el programa. Tienes razón, el profe. Es increíble, nos tratan de degenerado. Así que, ya sabe, le voto todo. Le voto todo. Me voy a votar todo, pero con esta cara así de enojado. Enojado. Me encanta lo dibujo. Ah, vos decís que cuando... Me dicen degenerado. Sí. Voy a votar. Me decís que soy un miserable, un degenerado. Yo, te voy a dar un besito. Te amo. Le dice... ¿Vos decís que llegó a tanto? Le dice a Milet. Sí, algo así. Es increíble. Bueno, perdón. No sé si llegó a tanto. Bueno, vamos con la siguiente burrada, que la verdad es que no sé cuál es el sentido de todo esto, porque, bueno, lo de Rodrigo de Loredo es bastante. Nosotros vamos a Twitter, porque mientras estaba sucediendo el intento de golpe de Estado en Bolivia, fíjense, ayer, 26 de junio, a las 5.55 de la tarde, aquí en el Destape, estábamos muy sobre la información. Veamos qué era lo que hacía el presidente de la Nación. Estaba retuiteando a la misma hora, prácticamente, minutos más tarde, o sea, estaba desarrollándose la información y tuitea a Federico... Casi todos los presidentes del mundo estaban repudiando el golpe de Estado, ¿no? A Federico Furiase, que dice, dinámica monetaria versus 31 de marzo del 24, el aumento de la... Bueno, yo sé poco de todo esto, la verdad. Y estaba tuiteando... Cualquier pelotudez, va, digámoslo, porque no... Un poco de respeto, profe. No, pero esto no tiene nada que ver. Hay un golpe de Estado en marcha, decía algo. Es presidente de la Nación. No dijo nada, el presidente no habló. No dijo nada, no dijo nada. Uno de los pocos presidentes del mundo, no sé si hay alguno más, que no dijo nada sobre el intento del golpe de Estado en Bolivia. Pero bueno. Vamos a la siguiente burrada aquí en Argentina Política. En este caso lo tenemos al vocero presidencial Manuel Adorni. Me encanta. Que, bueno, hoy es el día del empleado estatal. Sí, el gobierno publicó que es obligatorio tramitar una matrícula para ejercer el periodismo. Según altas fuentes del gobierno consultadas por la Nación, el vocero presidencial Manuel Adorni no dará hoy su vital conferencia de prensa por ser el líder del trabajador estatal. Ay, qué chanta que... Dale, flasco, laburá, sos el vocero. O sea, la semana pasada faltó también. Cuento. Pará, pero les cuentan el día, ¿no? Le van a descontar el día a este muchacho. El hermano, la madre, la tía. No sé cuántos familiares tiene. Pero están rasgando. Y pará, pará, a ver. No. ¿Qué decía? Aquí es el mayo del 2019. Feliz día de los ñoquis. Ah, mirá, eh. 29 de mayo del 2019. Bueno, para esta... No fuiste a laburada, Adorni. Bueno. ¿Qué le vamos a hacer? Cada uno se toma el día que quiere. Profe, ¿sabe qué es lo más terrible de todo esto? Que lo que hacen es atacar al empleado estatal. Y de golpe, Manuel Adorni dijo, yo soy uno. Me tomo el día. ¿Qué le vamos a hacer? Difícil. La verdad que Adorni es una habituela. Él nos ayuda. Yo no puedo decir nada. Igual lo de hoy tiene... Manuel nos ayuda. Él siempre algo para esta sección tiene siempre. Tiene una competencia difícil hoy. Pero vamos a repasar. Los nominados se meten a nuestro canal de YouTube. Somos el Destape. En la transmisión en vivo hacen clic. Y en la zona del chat ya está habilitada la votación. Lo tenemos a Martín Menem apretando. Diputados y gobernadores en vivo. Rodrigo de Loredo dice, en el gobierno dicen que soy degenerado. Por eso voto a favor de la ley. Javier Milei en cualquiera. Un golpe de estado en desarrollo en Bolivia. Y él retuiteando pavadas en X. Y Manuel Adorni se tomó el día porque ahora es trabajador estatal. ¿Qué le vamos a hacer? Bien. Cuatro, ya sabés. Entrás al Destape web, YouTube. Ahí nos encontrás y podés votar. Tenés cuatro opciones. En un rato te contamos quién gana. Exactamente. Porque ahora nos metemos ya en la cruda realidad. En este gobierno vienen por tu labura. Sabés que te escuchaba recién de Adorni. Se acaba de publicar una nota en el portal Corta. Lo hizo el colega Nicolás Fiorentino. Y cuenta cómo Adorni tiene una superestructura. 101 designaciones. 29 asesores y una estructura colosal. El ejército de Adorni que hoy nos inauguró por el Día del Empleado Público. Estuvo seis días en Bariloche, me contaban. Por eso estuvo muchos días sin dar conferencia de prensa. Bueno, eso es una argentina. 101 dálmatas. 101 dálmatas. Eso es una argentina. Los dálmatas de Adorni. Los dálmatas de Adorni. Se va a hablar mucho de esta nota de Nicolás Fiorentino. Esa es una argentina. La casta. La casta. Y la otra argentina es esta. La argentina que estamos viendo del desempleo con estos números que vas a ver ahora. 101 gnocis tiene Adorni. 101 gnocis. 101 gnocis. Bien. Son los que te putean en las redes. ¿Viste cuando te putean en las redes? Claro, no se me chece. 101 tiene Adorni. Y mirá, 210.162 despidos tiene esta gestión en 200 días de gobierno. Se están cumpliendo 200 días de gobierno y tienen 210.162 despidos. Esto es gestión Javier Milei. Todo Milei. Toda de Milei. Tuvo. Y acá tenemos el desagregado. 1.106 despidos por día, 46 despidos por hora y un despido cada 90 segundos. Una catástrofe total. Una catástrofe de empleo. Como estamos viendo en las últimas encuestas de estos últimos meses, ya es la principal preocupación de todos los argentinos. Es quedarse sin laburo. Es terrible. Y si lo ves desagregado, es terrible. Un despido cada 90 segundos. No estás hablando y hay un despido. O sea, te hiciste un té y mientras te hiciste un té, por lo menos yo hubo dos despidos en la Argentina. No, y además no hay expectativa. Vos sabés que hace un rato mostré una nota de la Nación. Y dices, bueno, pero hay expectativa. Cuando ves con quién habló, nadie ve expectativa de nada. Todo el mundo la ve muy oscura y ves como cada día te aumenta más. Bueno, ahora el 1 de julio vuelven a aumentar todos los servicios, todo, el combustible. Y la verdad es que están resignando ganancias y ya no les queda de dónde sacar. Pero aparte, todos tenemos algún amigo que tiene una pyme, no sé, un empresario. No tenés que tener un entorno, digo, de millonarios para tener un amigo que tiene algo. Y ninguno dice, no, ve a crecer, ve a contratar. Ve a comprar una máquina nueva. Están viendo cómo achicarse, reducirse, pasan todos los rubros. Por ejemplo, mirá, supermercados. Por ejemplo, si te vas al rubro de supermercados, que encima bajó el consumo, pasan estas cosas, ¿no? Despidos y desesperación, nota de crónica, Medamax. Cierra su sucursal en la Ferrere. Digo, estamos hablando de un supermercado que en esa zona es importantísimo. Y deja 70 familias en la calle. Supermercado mayorista, que cerró su sucursal en la Ferrere sin previo aviso a sus empleados. Dejó a 70 sin trabajo y con una indemnización reducida al 50. Los damnificados denuncian mentiras y vaciamiento de la empresa. Complicado, nosotros ya recibimos hace un tiempito, también, de diferentes supermercados. Lo que está pasando, la situación allí, también, de despidos, bueno, vaciamientos. Esto está pasando ahora, ¿eh? Claro, 27 de junio de 2024. No estamos viendo una noticia vieja. Esto estamos viendo ahora, son los seis meses de Javier Mileip. 70 familias en la calle. Parques nacionales, a ver qué pasa en parques nacionales. Nos vamos al Estado, esto es el Estado. 80 despidos en parques nacionales, después vemos las noticias que vemos, ¿no? Accidentes en montaña, gente secuestrada, muertos. Bueno, esto, acá hay responsabilidad. La nómina corresponde a trabajadores distribuidos entre las diversas áreas protegidas y sectores del APN en todo el país, de los parques nacionales en todo el país. Bueno, la piba esa que fue en una caminata en el sur y que se cayó, había un puesto ahí donde tenía que haber un trabajador de parques nacionales y lo habían despedido. Bueno, entonces nadie le avisa nada a la gente, es un riesgo terrible. Además porque los quieren vender, ¿no? Claro. Y en el medio la reforma laboral, ¿no? Que uno dice, bueno, ¿va a generar empleo? No, no va a generar empleo. Vamos a ver la noticia, esto es lo que se está... Debatiendo ahora. Debatiendo y aprobando en diputados, ¿no? Una reforma laboral que permite que los despidos con causa justa por bloqueos de empresas, ¿no? O sea, si te despiden... Y querés hacer un paro, una medida de fuerza en la puerta de la empresa, ya es una causa justa para un despido. Y te sumo sobre esto, sobre cómo se quiere también limitar la protesta social, en este caso además facilitar los despidos. Hubo una presentación de un proyecto de parte del diputado bulrichista mileísta, Damian Arabia, que presentó una iniciativa para penar con años de cárcel, hasta 10 años de cárcel, a quienes se manifiesten en el Congreso de la Nación. Obviamente dicen con actitud... ¿Quién la presentó? Damian Arabia. Con actitud violenta. Es el que se fue de vacación a Venecia. Es. Con actitud violenta, tirando piedra. O sea, plantean cómo con la intención de entorpecer el trabajo legislativo, pero eso parece ser muy subjetivo. Y también meter en cana, tener la posibilidad de meter en cana a diputados y senadores que instiguen cualquier tipo de movilización. ¿Pero por qué se trata hoy? ¿Hoy no es solo la ley base o está en la ley base? Está en la ley base de la reforma laboral. Esto es la ley base. Y vamos también a las provincias, porque también esto pasa en las industrias, pasan diferentes zonas y pasan las provincias, por ejemplo, también en Santa Fe, donde crecen los despidos, en los comercios, en la parte comercial, y alertan por el pago de sueldo hasta en tres cuotas. Eso es terrible. Edgardo Coria, secretario del CUEC de Santa Fe, dijo en Solplay que en los últimos meses se registraron despidos de personal con gran antigüedad en el negocio. Además, alertó sobre el pago desdoblado de los salarios. Bueno, un poco lo que vemos en todos lados. Digo, ya estamos viendo negocios vacíos, restaurantes vacíos. Igual, eso que preguntaba el profe es importante, ¿no? La reforma laboral está en la ley base y no se puede desagregar. No se puede corregir nada. No se puede hacer nada, porque lo que se está votando en ley base es, acepto los cambios del Senado o no acepto los cambios del Senado. No se vota nada para retocar la ley base. Es el paquete entero. Entonces, si vos aceptás la ley base, si estás aceptando el RIGI, estás aceptando la reforma laboral, estás aceptando las facultades delegadas, estás aceptando la declaración de emergencias y sí, en el caso del paquete fiscal, se abren algunas discusiones. Se acepta que vuelvan ganancias, se acepta que se reduzcan bienes personales, pero es lo único. No hay mucho más debate minucioso y ya con tanta confusión que estamos manejando, con seis meses de debate, la verdad es que es un montón, uno ya no sabe bien qué es lo que está ahí adentro. Y la reforma laboral está ahí adentro. El periodo de prueba por un año está ahí adentro. Bueno, no hay, digamos, elimina las multas para trabajadores en negro, etcétera. Bueno, lo de los bloqueos se había sacado en diputados, que era donde el radicalismo, recuerden ustedes, no había reforma laboral en la ley base, si el radicalismo dice yo quiero, yo quiero, yo quiero, y el gobierno le dice presentá una reforma laboral y nosotros la incorporamos. Presenta una reforma laboral que tenía este tema del despido justo por bloqueo y lo que hace diputados es, no, yo esto no te lo acepto, no te lo acepto. Entonces lo tienen que sacar, no se aprueban diputados. No, tremendo. Y en el Senado lo vuelven a incorporar y hoy ya está, diputados lo tienen que aceptar. Lo que ha hecho el radicalismo por este gobierno va a ser recordado por historia. Este número hay que recordarlo, 200 de 1.162 despidos en 200 días de gestión de Javier Milay. ¿Vamos a un corte y volvemos? Vamos. Ayer comenzó un juicio donde te quieren vender que una persona quiso asesinar a Cristina porque se le ocurrió solita, ¿sí? Y se radicalizó solo y de repente se le ocurrió a él junto a su novia y algún amigo más ir a matar a la principal figura política del siglo XXI en la Argentina. No es así. No es así. De hecho, Cristina, ustedes se acordarán, una vez dijo, si me pasa algo miren al norte. Y a nosotros siempre nos acusan de que tenemos teorías conspirativas, de qué sé yo, pero yo ahora les voy a contar y les voy a mostrar documentos y datos que explican por qué durante 10 años se atentó política y simbólicamente contra la figura de Cristina Fernández de Kirchner, que culminaron no solo en que se corriera de la escena política en términos de participación electoral, sino que terminaron con una persona poniéndole una pistola en la cabeza por si se le ocurría volver, porque en ese fue el contexto. Había una posibilidad de que Cristina fuera candidata y hubo un tipo que le puso una pistola en la cabeza. Y, ¿cómo llegamos hasta acá? ¿Para qué sirvió condenar a Cristina, perseguir a Cristina, querer matar a Cristina? Para que nazca esta generación de entreguistas, de soldaditos disciplinados que van a levantar la mano para entregar el país. Y vos decís, entonces no queda nada, Navarro, sí, ¿cómo no? Acabamos de hablar con Formosa y lo que sigue haciendo Formosa con un Estado fuerte, cuidando a su gente. Pasan La Pampa con Silioto, pasan La Provincia de Buenos Aires con Axel Kicillof, pasan La Rioja con Quintela. Es decir, la conclusión que uno tiene que sacar es que hay que ser más rigurosos que nunca en la elección al apoyo político que se va a dar. Más rigurosos que nunca. Que hay que dejar de votar locura, que hay que dejar de seguir ilusiones o videitos de TikTok y ver a dónde está la reserva pequeña de buenos dirigentes que te pueden sacar de ahí. Como alguna vez Néstor Kirchner nos sacó de una situación desesperante, donde ya no teníamos más ilusiones, donde habíamos visto una clase política entreguista durante todos los 90. Bueno, hay que apoyar al posible Néstor Kirchner que venga ahora con inteligencia, con todo el coraje y toda la militancia. Hoy en el Congreso de la Nación se va a aprobar una ley, bases y el famoso paquete fiscal, que es un paquete, se lo dan envuelto. Pero sepa que cuando salga la ley, usted en ese mismo momento, compañero trabajador, va a ser más pobre si no lo es. Porque si tiene que pagar ganancias, lo que dedicaba, qué sé yo, para llenar dos tanques de nafta, si tiene auto, para pagar el alquiler, algún viajecito, lo va a tener que dar al Estado. ¿Y para qué se lo da al Estado? Porque las provincias están desfinanciadas. ¿Por quién? Por Javier Emilei, que le sacó todo lo que le corresponde por ley de hace mucho tiempo. De hecho, muchas cuestiones están judicializadas. Hace el Kicillof, la provincia de Buenos Aires, ha ido a la Corte, que todavía no resuelve, para que devuelva los fondos que le corresponden. Y muchas otras provincias del sur del país, por ejemplo. Y seguimos aquí en vivo en Argentina Política. La verdad es que muy preocupados por todo lo que está sucediendo en la actualidad. En instantes nada más vamos a pispear un poco qué es lo que pasa en la Cámara de Diputados. Hasta entrada de la medianoche, no se supone que, no se espera que se voten tanto la ley de bases como el paquete fiscal, pero le damos la bienvenida, antes que nada, a Cristian Simineri. ¿Cómo estás, Cris? Noches, porque buenas no son. De buenas no tiene nada. A ver, el porteo es que sale todo tal cual, ¿no? O sea, todo el paquete de la modificación del Senado se aprobaría. La ley de bases se aprueba el paquete, como vino del Senado. Paquete fiscal, las cuatro insistencias, vamos a llamarle. Son tres insistencias y el cuarto punto son el resto de los cambios. El resto de los cambios, son tres insistencias. Se aprobaría normalmente. El artículo 111 no debería aprobarse. Claro, porque necesita dos tercios. Dos tercios. Y es complicado. Por ahora no está, por ahora no están los dos tercios. Ganancias se aprobaría justito. Ganancias tuvo 132 votos positivos en diputados en abril. Y el negativo tuvo 113, que sumado a las abstenciones y ausencias que hubo en esa votación, queda lejos todavía. O sea, necesitas sí o sí que las personas, los diputados que no votaron, que se abstuvieron, que se abusantaron, voten en el rechazo y que los que acompañaron cambien su... Sí, es difícil. Acá ganancia sale todo tal cual. No, no, hubo mucho cambio. Fue raro el tuit de Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados, casi a las 11 de la noche, hablándole a los cuatro diputados de La Rioja y al gobernador, extorsionándolo, diciendo, voten esto porque van a ir 75 mil millones de pesos extras para La Rioja. Impresionante. A las 11 de la noche, presidente de la Cámara de Diputados, un día antes de que se trate la ley, tuiteando eso. A la salida del Congreso, Palazzo advirtió que se va a judicializar. Sí. Si se reimponen ganancias, yo estuve hablando con... Sí, pero la verdad es que incluso, digamos, si lo pensás, lo pensás individualmente, vos decís, te está tocando el salario. Por supuesto, pero aparte va a haber amparos colectivos. Eso, descartado. Y aparte, ilegalmente, digo, o sea, es algo, es una ley que va a salir ilegal, que una Cámara no la aprobó, punto final. Digo, no, no hay mucha discusión. Manera mismo se va a judicializar. El gobierno ya lo sabe, ya lo sabe, es inevitable esto. Sí, y además, lo que vemos hoy es un claro modelo político de esta gestión, de mayor concentración y de perjuicio para los trabajadores que ya la están pasando mal en la Argentina de mi ley, porque todos los días, la verdad es que nos enteramos de nuevos puestos de trabajo que se pierden en nuestro país. Y estamos en comunicación con Gastón Figueroa, él es delegado de la empresa Medamax, que hoy tuvo despidos, 70 despidos, en la sucursal, en la Ferrer, en Ruta 3. Gastón, ¿cómo estás? Acá, todo el equipo de Argentina Política te saluda. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, contanos un poco, Gastón, qué fue lo que sucedió cuando se enteraron de estos 70 despidos, cómo fue que se los comunicaron y a qué se debe, ¿no? Porque uno puede pensar en la caída del consumo interno, de las ventas, pero bueno, no sé qué excusa les dieron. No, primero, la manera en cómo nos comunicamos fue acercarnos a la sucursal y encontrarla totalmente cerrada y con seguridad impidiéndonos el acceso y avisándonos ellos a nosotros que estamos despedidos. Y la manera en cómo se nos comunicó, de por qué cerraron, es porque supuestamente la empresa está pasando un periodo de crisis. ¿Un periodo de crisis? ¿En qué sentido? ¿Crisis por qué? Sí, sí, porque no se está vendiendo, todas las sucursales se encontraban con pocas ventas, no estaban comprando mercaderías para vender y nosotros la veíamos venir en estos meses del año que están transcurriendo, que no estaban comprando mercadería para poder hacer las ventas. ¿Cierran definitivamente las sucursales? ¿Esa es la idea? ¿Eso es lo que les comunicaron? ¿Tienen más sucursales? ¿Sabés de quién es la empresa? ¿Si es de algún grupo económico? No, bueno, la empresa pertenece a una familia, se llama la familia de Lucía, que hasta fines del año pasado tenían ocho sucursales en todo el país, la mayoría en el conurbano de Buenos Aires, en Quilmes, Claipolle, Berazategui, José C. Paz, bueno, la Ferrere, y tenían dos sucursales en el interior. Bueno, desde el año pasado, fin del año pasado, empezaron a vender sucursales, supuestamente para poder apalear los gastos de la demás y mantener el puesto de trabajo. Hace una semana vendieron la sucursal de Salta y nos dijeron a nosotros que tendríamos que estar tranquilos porque esa plata iba a ser para pagarnos nuestro sueldo, que se nos atrasó el mes pasado, y poder pagar el aguinaldo y poder pagar mercaderías para empezar a vender. Porque ellos decían que nuestra sucursal, la que está en Ruta 3, era la más importante y que ellos nos tenían en cuenta. Entonces, ¿qué pasó? En la semana empezaron a, supuestamente, venderse mercaderías a unos nuevos clientes y nosotros nos enteramos que esos clientes estaban en lugares baldíos. O sea, nos mintieron a nosotros y nos estaban vaciando la mercadería en nuestras narices con la promesa de que ir a venta para pagar el aguinaldo que no nos pagaron. Gastón, ¿cuánta antigüedad tienen los trabajadores de la empresa? En promedio, más o menos. Mirá, para que sepas, en promedio es 20 años de antigüedad. ¿20 años de antigüedad? ¿Y les dijeron que les van a dar la indemnización? ¿Tuvieron alguna conversación al respecto? No, la única manera que pudimos enterarnos de cómo nos iba a indemnizar nosotros es cuando nos llegaron el telegrama de despido el día de hoy y figura que nos iba a indemnizar según el artículo 247 del convenio colectivo. O sea, la mitad de lo que nos tendría que corresponder. Claro. Gastón, ¿cómo viene el plan de lucha? ¿Están en comunicación con otras sucursales, con otros supermercados, con algún sindicato? ¿Cómo viene el plan de lucha de Medamax? Sí, desde el primer momento de la mañana, con el sindicato de SEOCA de Zona Oeste, al enterarse de nuestra situación, se presentaron temprano y, bueno, notarán las imágenes. Entonces, cortamos la ruta, las calles, que está conindante con la sucursal, en busca de respuesta porque, personalmente, a mí y mi compañero, mi otro compañero delegado, nunca se comunicó a la empresa. Tuvo que intervenir el sindicato para entregarnos de que a la empresa esta sucursal iba a cerrar y que iban a utilizar el artículo 247. Mientras tanto, las otras sucursales se encuentran activas. Nuestros gerentes que se encontraban en esta sucursal se fueron a otra sucursal que se encuentra en José C. Paz y siguen trabajando normal. Somos la única sucursal con 70 empleados, con 70 familias que se quedaron sin el sustento con este problema. Claro, contémosle al público, que a lo mejor vive en otro lugar y no conoce la Ferrero, no conoce esa parte de la provincia de Buenos Aires, qué es Medamax. O sea, cuánta gente va, no sé, por semana, por dar un estimativo, qué tipo de supermercado es, por qué es tan importante para la zona. Bueno, Medamax tiene una antigüedad de 25 años. Bueno, Medamax anteriormente tenía otro nombre que se llamaba El Ciclón, que tenía una antigüedad de 25 años ahí. Imagínense, es un lugar súper conocido para la zona, con muchas ventas, que nosotros éramos, en una época, hace 20 años atrás, trabajábamos hasta las 10 de la noche, a veces hasta las 12, porque las ventas eran increíbles. En un momento, en el 2008, los hermanos que eran socios se separaron y nosotros nos transformamos en Medamax y seguíamos trabajando en buena cantidad. Seguíamos trabajando con mucha producción, hasta prácticamente después de pandemia. A partir del 2021, 2022, empezó a bajar la producción, paulatinamente. Desde el año pasado realmente se sentía que no tenían para ese interés de querer sostener este lugar. Gastón, ¿cuántos trabajadores en total eran en esa sucursal? ¿Son los 70 la totalidad o todavía queda otro grupo de trabajadores que están ahí medio sin saber qué hacer? ¿No? Porque si te despidan a 70 compañeros es un montón. No, es un montón. Somos la sucursal con mayor cantidad de empleados. Sí, somos 70 en total. 70. En otras sucursales se manejaban con 15, con 20, con una antigüedad inferior de, no sé, 5 años. Y eso es lo que está pasando ahora. Lo que nosotros estamos viendo, que gracias a las nuevas medidas del gobierno actual, ellos están buscando despedir a estas personas, a nosotros que tenemos una antigüedad, ¿para qué? Para cerrar un mes, dos meses, y volver a reabrir con empleados que no tengan los derechos que nosotros estamos teniendo hasta el día de hoy. Con empleados que son jóvenes con un periodo de prueba de 6, de 8 meses, y para después echarlos. Es obvio que es así. Claro, la reforma laboral que está votando ahora a diputados aplicada ya. Claro, porque aparte lo puede tener en negro y no tiene multa. Sí, 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 se anticiparon. Y es que sí, ¿qué vas a hacer? A ver, vos sos un empleado y decís, me van a dar todos estos beneficios. Es como Caputo acogiéndose al RIGI. Dice, yo tengo una inversión planeada, la freno hasta que se apruebe la ley y ya puedo pagar impuestos. Claro. Claro, estaba viendo que ya cerraron la sucursal a Capital Salteña, 35 empleados, también la sucursal en Bahía Blanca. Ahora viene esta, así que o cayó muy rápido la venta y se está chicando y se está por ir, o está especulando, que es lo que nos cuenta Gastón, está especulando con este cambio en las leyes laborales que le va a permitir tener a la gente trabajando un año sin derechos, va a poder tenerlos en negro, porque igual, digamos, después de un año lo tenés a prueba, después de un año podés no anotarlos, no vas a, digamos, cuando lo anotás no vas a pagar multas. Por eso yo le preguntaba a la antigüedad antes, porque es de manual, que si tenés mucha gente con muchos años de antigüedad y te están fooneando de lo más alto del poder político para desregular el mercado laboral, lo que van a hacer es sacarse de encima esa gente así, literal, y contratar gente nueva en otro momento. Gastón, ¿cómo es el día de mañana para esas 70 familias que trabajan ahí? Bueno, nosotros activamos un plan de lucha, ahora tengo compañeros, yo ahora recién vengo de la sucursal, porque todavía tenemos mercaderías adentro de la sucursal y tenemos pertenencias nuestras en la sucursal que necesitamos retirarlas. Entonces nosotros tenemos ese temor de que salimos de ahí, no está nadie y de repente abren las puertas, se llevan el resto de las mercaderías y no lo vemos más. Entonces activamos un plan de lucha en que nos dividimos en grupos para estar presentes a toda hora en esa sucursal. Y mañana, a las 7 de la mañana, activamos con todo el resto a la espera de que nos vengan y den la cara y podamos llegar a resolver esto o que nos reincorporen, cosa que está complicado porque supuestamente no tienen plata para pagarnos el total. Por eso usaron el artículo 247. O continuaremos con la pelea hasta morir para que nos paguen los que nos tengan que pagar. Y Gastón, ¿cuál es la respuesta de otros gremios, incluso también de los vecinos? Porque me imagino que también uno hace propio el comercio, pero ¿cómo está esto de sumar voluntades en el plan de lucha y en el reclamo que están llevando adelante? Mirá, tenemos por suerte, tenemos vecinos que nos apoyan. Hay vecinos que nos ceden algunas ruedas de auxilio que no les sirven para poder nosotros quemarlos, nos entregan insumos, nos calientan el agua que necesitamos para tomar. Mañana están diciendo que quieren juntar para hacer una olla popular, así que me parece perfecto porque se acerca el fin de semana y nosotros vamos a seguir insistiendo estando ahí porque, como les digo, nosotros nos vamos ahí, no nos presentamos y lo vacían totalmente. Por suerte tenemos los gremios, el gremio de comercio que está presente desde el primer momento y ahora estamos viendo porque tenemos también compañeros de empleados de camioneros que, bueno, ellos están hablando para ver si se pueden presentar también. Pero, bueno, como les digo, tenemos por suerte el acompañamiento del sindicato de Zona Este y nosotros somos un grupo que nos consideramos una familia, peleamos desde siempre, hemos tenido problemas con esta empresa mucho, pero siempre nos mantenimos unidos y esto no va a ser la excepción. Gastón, te agradecemos un montón por estos minutos con nosotros, obviamente quedamos a disposición cualquier cosa que necesiten. Muchísimas gracias a ustedes. Un abrazo grande. Estábamos hablando con Gastón Figueroa, delegado de la empresa Medamax, en La Ferrer, sucursal que cerró 70 trabajadores, 70 despidos, un poquito la excusa es la caída de las ventas y la crisis que se está atravesando, otro poquito es que en instantes nada más se aprueba una reforma laboral que va a permitir tener trabajadores haciendo las mismas tareas por mucha menos plata. Pero, bueno, la realidad que nos toca atravesar. Ya estamos junto a Diego Genú. ¿Cómo estás, Diego? ¿Cómo andas, Carla? ¿Cómo andan? Te recibimos con Full Millet, la Argentina Full Millet. Sí, sí, sí. La verdad que es una tristeza, ¿no? La situación que se vive, que se ve. Pero, bueno, hay que entender que es una realidad que se replica, me parece, en otros lugares del país también. la recesión, la recesión muy fuerte y yo creo que no es más grave aún porque hoy los recursos humanos están capacitados y son muy baratos para muchos empresarios en la Argentina y a veces piensan dos veces, más allá de que en las pymes obviamente hay siempre un intento de preservar a los trabajadores en las pequeñas y medianas empresas, pero en empresas más grandes vos tenés hoy personal muy capacitado y muy barato, ¿no? Entonces cuesta a veces incluso para algunas empresas grandes desprenderse porque dicen voy a conseguir el personal con esa capacitación. Si no sería peor me parece esta postal que estamos viendo. Puede ser, sí. Y recordemos que ahora se está debatiendo en diputados la reforma laboral que se va... Nadie hace foco en eso porque está dentro del paquete ley bases que se aprueba por sí o por no, todo junto, punto y estamos todos pensando en las cosas que pueden fracasarle a este gobierno que son dos cosas nada más ganancias y bienes personales que en cuestiones matemáticas y si uno ve cómo fue la votación hace dos meses tampoco es que es tan fácil que fracase en esos dos debates. En el caso de bienes personales incluso tuvo 142 votos positivos en el debate de abril ganancias sí está un poquito más abajo pero no necesariamente con un riesgo de desaparecer, ¿no? Qué bueno que aliviar a los ricos para que los niños ricos como prometía Carlos para aliviar a los ricos hay más votos que para arruinar a los laburantes es una cosa insólita. Con la excusa que te contaba de los radicales diciendo bueno nosotros sabemos que esto va a generar un hueco en la recaudación entonces lo que proponemos es eliminar los beneficios impositivos que tienen ciertas actividades económicas en la Argentina que no va a salir aprobado eso porque necesitan dos trozos de los votos entonces vas a tener agujero fiscal y los trabajadores van a pagar ganancias. Lo de mercado libre no se habla de eso, ¿no? O sea, sacarle esos beneficios impositivos a uno de los principales financiistas también hay que hablar en algún momento de los sobrerepresentados que están los 500.000 por ser generosos más ricos del país en el poder legislativo es impresionante hay 257 diputados y tienen mayoría 500.000 personas por sobre 47 millones ahí hay una sobrerepresentación que en algún momento va a haber que blanquearla que se sepa bueno, cuando fue lo del aporte de la grande fortuna fue lo mismo ahí eran 12.000 personas 12.000 personas y hubo diputados que votaron para que no le cobren por única vez el 2% a las 12.000 personas más ricas del país es impresionante. ¿Y vos, Diego cómo estás viendo lo que sucede hoy con... No, creo que es importante obviamente la señal que está dando el gobierno ¿no? Esto que un poco decía recién Javier ¿no? Bienes personales que va a beneficiar la sub... la rebaja de bienes personales a los que tienen un capital de más de 100 millones de pesos ¿no? Estamos hablando de 125.000 personas 130.000 personas que están entre los más ricos del país como señal obviamente tiene que ver con el proyecto de Milley y al mismo tiempo lo de ganancias si uno dice bueno le están subiendo bienes personales o le están pagando los sectores más ricos de la población uno puede estar de acuerdo o puede discutirlo yo creo lo que es el impuesto a las ganancias a los sectores que más ganan en un marco de una población trabajadora muy astillada muy heterogénea tener gente que hoy gana 500.000 pesos o menos y tener trabajadores que están ganando 2.300.000 pesos que van a pagar en el caso de si se aprueba este impuesto van a pagar los que tienen los que están casados ¿no? 1.800.000 para los solteros si vos le estás cobrando a los más ricos podés entenderlo ahora si le estás bajando el impuesto a los más ricos obviamente no se entiende por lo menos desde un punto de vista de equidad distributiva ahora para mi ley también es una trampa hoy creo que había una nota en el destape de Fernando Alonso esto le va a pegar en la recaudación por supuesto y al mismo tiempo va a provocar más recesión porque los trabajadores que hoy son lo que en su momento Cristina o el kirchnerismo llamaban la aristocracia obrera bueno en muchos casos hoy están motorizando lo poco que queda de una economía en recesión entonces hay que pensar que esos trabajadores van a recibir un hachazo en sus ingresos y esto es más recesión ¿no? porque son sectores que en este marco de crisis tan profunda están llegando un poquito más a fin de mes o están pudiendo hacer algún gasto que ya no lo van a poder hacer a partir de que entre en vigencia este aumento del impuesto a las ganancias este regreso del impuesto a las ganancias entonces no se entiende desde la lógica incluso del gobierno como señal política sí beneficiamos a los más ricos ahora desde el punto de vista de cómo va a recaudar el gobierno cómo va a volver a crecer la economía cómo va a salir de la recesión no se termina se entiende si recordamos que es el topo que viene a destruir el Estado y para destruirlo de financiarlo parece ser algo bastante directo el tema es cuánto te dura eso él está en el medio del barco el escorpión y la rana necesita cruzar el río y no se sabe cuál va a ser la forma para que vuelva a crecer la economía entonces yo creo que está esperando Caputo que el Rigi del que tanto se habla traiga las inversiones el Rigi además está diseñado de tal manera que después de 3 o 4 años recién va a empezar a quedar un dólar en la Argentina entonces el gobierno está dejando de lado con este nuevo régimen excepcional para las grandes inversiones de más de 200 millones de dólares está dejando dólares que los necesita para mañana los está dejando de lado por eso digo hay un poco algo que recuerda Macri de pegarse un tiro en el pie pueden ser señales que están bien desde el punto de vista ideológico de lo que expresa mi ley pero para el minuto me parece que para un gobierno que está tan apretado le va a resultar contraproducente me parece que lo saben yo creo que sí pero hay un dogma hay una creencia hay una religión el mercado como religión que me parece que es lo que viene a traer mi ley y apuestan a eso a que van a venir las inversiones que así van a poder salir del cepo si uno mira algunos informes incluso de bancos de inversión están diciendo lo contrario en tu nota en la última nota que la ley base que decías que le llegaba tarde al gobierno citabas un informe que decía justamente lo contrario a lo que ellos creen bueno hay un informe de Berkeley que es un banco de inversión hay un argentino ahí que se llama Sebastián Vargas firmó un informe hace dos o tres días diciendo váyanse de la Argentina a los fondos de inversión váyanse a Ecuador eso lo que me dicen Johnny lo debe saber también eso lo enfureció a mi ley hizo alguna alusión también en esta cosa en esta manía que tiene mi ley de encontrar militantes del foro de San Pablo zurdos por todos lados encontró a alguien también en un banco así como encontró en el fondo a alguien del foro de San Pablo ahora encuentra donde hay un argentino mi ley enseguida le saca la tira y busca bueno convertirlos a los que no coinciden con sus análisis o con sus teorías convertirlos en enemigos prácticamente sí pero esa operatoria de generar un enemigo y confrontar simbólicamente no genera inversiones o sea los tipos que son clientes de esa cartera le van a hacer caso al tipo que le dice váyanse no le van a decir ah no el presidente está peleando vamos a quedarnos sí bueno aumentó el riesgo país subió muchísimo en los últimos días y hay que hay que pensar también que mi ley además de pelearse con este del Red Clay ha iniciado una pelea muy fuerte con el Fondo Monetario Internacional y con los principales hombres del fondo también son muy escuchados ahora en el tema de las inversiones esa pelea que todos entendemos que es con Rodrigo Valdés el director del hemisferio occidental del Fondo Monetario que le corresponde a la Argentina este pedido que le hizo incluso aparentemente directamente a Cristalina Giorgieva la presenta al fondo es decir sacame a ese hombre de ahí hoy hablaba con alguien que conoce bien cómo funciona el fondo el fondo el edificio del fondo en Washington tiene 13 pisos en el 12 está Cristalina Giorgieva y Guita Gopiná que son la conducción del fondo en el piso 10 está Rodrigo Valdés es alguien que Giorgieva me decían lo pidió especialmente no es alguien que llegó pasaba por ahí y entró lo pidió especialmente y que viene a reemplazar a este brasileño israelí y la engolfan que se fue entonces es muy difícil que lo corran del fondo me dicen imposible que lo corran del fondo puede ser que quizá traten de que no intervenga tanto en la relación directa con Argentina hay un venezolano que se llama Luis Cuedu ya estuvo en relación con el gobierno argentino en su momento con Guzmán con Massa que lo conocen más pero digo el hombre de Giorgieva para Argentina el que va a escuchar Giorgieva y Guita Gopiná es Valdez o sea es imposible hubo simplemente un episodio anterior donde si sucedió lo que quiere ahora mi ley y fue con un argentino también que se llama Alejandro Werner pero que había tenido responsabilidad en el préstamo que le dio el fondo con Cristín Lagar a Macri entonces cuando vino Guzmán cuando vino Alberto Fernández cuando vino el Frente de Todos le dijeron sacá a este funcionario porque es el que le dio el préstamo a Macri no puede ser el que ahora nos venga a auditar de manera irregular porque tenía esa característica que era digamos era un préstamo en contra del estatuto del propio fondo claro entonces ese era el argumento central acá no hay no hay visiblemente un argumento que pueda esgrimir mi ley sobre la actuación de Valdés con la Argentina más allá de los informes que hará Valdés sobre el funcionamiento de la economía argentina que se llevó mal con Massa también no puede decir mi ley es en mi contra porque también con el gobierno anterior no es que Valdés fue digamos un canto de sirenas hubo encontronazos entonces es muy difícil lo que me dice gente que conoce el fondo cómo funciona que lo saquen a Valdés si sacarlo no lo van a sacar si lo van a puentear o sea mi ley lo va a puentear lo va a puentear y va a hablar con otros interlocutores Cristalina Giorgieva con la que tiene una gran relación Guita Gopinac y Luis Cubedú que son con los que se lleva bien mi ley pasa que mi ley el otro día lo rayó fuerte y de hecho trataron de dibujarla porque la primera versión que sale de la casa rosada es mi ley pidió que corran al interlocutor y lo logró y después lo que trataron de dibujar es que en verdad ese pedido lo hizo Giorgieva pero la primera versión que sale de casa rosada de la mesa chica de casa rosada es que mi ley pidió que lo corran y logró correrlo correrlo como interlocutor igualmente eso primero que no te garantiza que el fondo te guita que vos corras a un interlocutor es lo que decía el profe antes a quien va a escuchar Giorgieva es a Gopinac tampoco garantiza que sea sostenible lo que está haciendo mi ley que sabemos que es insostenible y aún así si te dieran guita lo que van a hacer es fugarla como lo hicieron antes entonces la solución del gobierno no le sirve para nada en definitiva porque no va a redundar en ningún beneficio bueno es el gran problema que hay ahora sobre qué pasa con la llegada de fondos que no está sucediendo y eso no termina de cerrar una etapa para el gobierno y abrir otra entonces se mantiene el cepo se mantiene el toto caputo no se le abre la puerta a una nueva etapa del gobierno está en una traba el gobierno está ahí esto que hoy puede ser una victoria que finalmente después de siete meses la aprobación de la ley si uno escuchaba hoy los diputados incluso la escuchaba a Silvia Lospenato diciendo esto le pega a la clase media le pega a los jubilados o sea los mismos que votan las leyes que trabajaron codo a codo con la libertad avanza para ayudarlos creo que hay algo de eso si quieren repasamos el discurso de Silvia Lospenato en diputada del PRO hoy en la Cámara de Diputados siéntense siéntense yo les doy estos segundos agarren una sillita yo tengo mi pollo es de Loredo así que yo me corro en esta pelea me corro acá Silvia Lospenato diputada nacional del PRO decía esto en la Cámara de Diputados esta vez va a valer la pena el esfuerzo que estamos haciendo pero no seamos ingenuos no todos hicieron el mismo esfuerzo si este país logra salir adelante será sobre el sacrificio que están haciendo hoy los jubilados y la clase media por eso no podemos permitirnos tirar a la basura ese esfuerzo hay que atarse las manos antes de aumentar el gasto público y deshonrar el sacrificio de millones de argentinos está muy bien si no honramos eso los vamos a tener que ajustar más agárrense pero atarse la mano de votar dice o atarse la mano que ya ten otros las manos el PRO vota a favor vota a favor con ese argumento tendría que haber dicho no pueden bajar bienes personales claro o al mismo tiempo pasa lo que dicen ellos no tiene ningún sentido el blanqueo si no hay bienes personales bueno pero también están esperando hay que darles todo claro es que es tremendo porque lo que dicen es tiene un montón de bienes de plata de propiedades sin declarar queremos que las declaren pero si las declaran tienen que pagar ¿cómo puede ser? entonces que no paguen es impresionante que vengan gratis el gobierno depende siempre de otros depende de que le liquiden eso es estructural en la Argentina depende de que los que tienen la guita afuera que nunca la blanquearon la quieran blanquear depende de que el Fondo Monetario le dé guita bueno está muy condicionado no lo que pasa también que es el tema ¿cómo es Millet también cuando habla con Giorgieva yo creo que Millet se cree que sabe más que Giorgieva y que todo y Giorgieva se da cuenta de eso cuando habla con Millet entonces por eso digo ¿lo va a escuchar a Millet o lo va a escuchar a Valdés? o sea ¿a quién le tiene más confianza? y después me pregunto ¿qué pasa con Caputo? ¿qué pasa con el Fondo Monetario con Caputo? me parece que esa es la clave porque después de que se apruebe esta ley si se aprueba finalmente y tiene el gobierno finalmente todas las herramientas que necesita entra a jugar tiempo de descuento empieza la cuenta regresiva ¿y la cuenta regresiva para qué? para conseguir los dólares para tener un poco de aire para salir del cepo o si no salir del cepo ir a un tipo de cambio unificado bueno se habla de esto de que se elimina el dólar blend hoy López Murphy hablaba de eso también en la sesión hoy López Murphy fue casi el vocero del fondo ¿no? muy claro en lo que decía que había que hacer muy enemistado con Milley enemistado con Milley y ahí también claro uno lo ve por ejemplo a Caputo Caputo acusando de devaluadores devaluadores seriales dijo el cara rota a gente como uno podría decir como Cavallo claro ahora en el mundo Milley Cavallo que siempre estuvo del lado si querés de los dolarizadores Carlos Rodríguez Miguel Ángel Broda que acusaban a otros de devaluadores ahora según Caputo ese es el bando de los devaluadores los históricos dolarizadores acaba de subir el dólar al 118% y dice que los otros son devaluadores seriales es una locura bueno hay una pelea ahí arriba en el poder en el poder real en la Argentina se nota en los medios bueno por eso lo venimos viendo cuando vemos la nación y las posturas que toman lo que toman muchos periodistas del establishment que se yo bueno esa postura expresa eso también ¿no? la pelea que hay entre ese sector que está muy apoyado como siempre en los intereses en los agroexportadores y en otros sectores industriales evidentemente hay una tensión muy fuerte con Caputo y con Milaya que no sé cómo se va a resolver pero cada vez nos empuja más para afuera Milaya ese grupo hoy se vio creo que se pudo ver por lo menos lo que yo alcancé a ver el discurso por ejemplo del diputado de Córdoba creo que es Carlos Gutiérrez de Hacemos Oscar Agos Carreño sí ese es del PRO y después hay uno pero está en Hacemos Coalición Federal ahora abandonó el PRO y se fue por ahí bueno y después hay otro diputado que es de Schiaretti y él decía estamos yendo con el RIGI a una economía de enclave decía no están beneficiando al agronegocio que somos los que ponemos todo entonces hay muchas provincias no solo la Pampa no solo la provincia de Buenos Aires no solo algunas provincias que uno puede decir son opositoras claras al gobierno de mi ley provincias aliadas no están conformes con el RIGI dice esto es para San Juan es para Catamarca es para la Patagonia es para Jujuy y paremos a contar quedan 20 provincias que la ven pasar bueno la relación con el campo no está saliendo arriba a la superficie lo mal que está la relación del campo con el gobierno el gobierno a ver lo que me sé hoy en el gobierno nosotros no nos sentamos con el campo a hablar porque no tenemos nada por ofrecerle no vamos a devaluar y no le vamos a dejar las retenciones ¿para qué nos vamos a sentar? bueno el tema es que el campo en un momento va a empezar a reaccionar y hay que ver qué pasa ahí porque el campo en un momento va a decir está bien tiene la silobolsa ahí a mí lo que me decían hoy es bueno agarra saca un crédito en el Banco Nacional 23% y se queda con la silobolsa entonces dice bueno ya está la pisa la pisa pero nosotros no le podemos entregar nada dice bancamos con los 6 meses de reservas que compramos y bancamos con esto para no devaluar pero bueno empezás a resentir la recaudación por un lado y por el otro lado tenés estos sectores poderosos que te empiezan a bajar las reservas del Banco Central los tractores no salen porque debe estar caro el combustible y aparte hay una realidad eso es lo que me decían eso es lo que me decían el campo sabe que si nos rompe las bolas a nosotros vuelve el kirchnerismo así nomás me lo dijeron y el campo piensa así lo que habría que ver es la parte pero está sentado arriba de las hojas lo que hay que ver la compañía pulgar arriba sticker pero la soja los ciro bolsa hay que ver hay que ver la reunión de hoy de los gobernadores del centro si tiene que ver con eso entre Río Santa Fe y Córdoba Puyaro Puyaro está diciendo lo mismo que están diciendo algunos diputados están diciendo hasta acá no nos pidan más ahora empezá a gobernar como decía alguno bueno mi ley todavía no asumió tiene que asumir bueno a partir de esta noche no le quedan excusas para no asumir y con el tema ganancias y con el tema agronegocios hoy aparte hubo un hecho importante que es el paro del sindicato de aceiteros que es la contraparte de la poderosa cámara que reúne a las serialeras más grandes de la Argentina ahí están todas Cargill Bunge Dreyfus la que se te ocurra el presidente es Gustavo Idígoras es una persona que en su momento fue funcionario de La Habana un diplomático digamos pero hoy están parando contra ganancias aceiteros y eso le pega directamente a la cosecha a la liquidación al agronegocio entonces lo que quiero decir es hoy tuviste un paro ahí pero ojo que esto se puede repetir porque estás aumentando ganancias y justamente en este mapa astillado de trabajadores que algunos están bajo la línea de pobreza pero otros están un poco mejor los que tienen poder de fuego son los que pagan ganancias bancarios petroleros camioneros aceiteros mineros entonces digo nosotros periodistas tendríamos haber hecho algo con Ero al final periodistas dejémoslo afuera pero digo esos sectores que pueden paralizar la economía van a tener argumentos para salir a pelear contra el gobierno de mi ley a partir de esta noche o a partir de mañana tenemos algunas placas para compartir con ustedes justamente referido a esto a ganancias a bienes personales que se están debatiendo en la Cámara de Diputados a ver impuestos a las ganancias ahí tenemos 195.729 trabajadores están pagando ganancias hoy si estos son los datos que dio Nicolás Pose que en paz descanse cuando fue jefe de Gavir en el debut y despedida lo hicieron hablar estos son los datos oficiales los últimos que dio el gobierno esto es después de la reforma de ganancias que impulsó Massa que votó mi ley que votaron varios de los gobernadores y Villaruel eran 195.000 a partir de ahora según los datos de Nicolás Pose de la jefatura de gabinete casi 1.200.000 personas es un montón es un montón de gente es un millón de trabajadores más de trabajadores sí en relación de dependencias sindicalizados esto hasta mayo o sea faltarían dos meses estos dos meses todo mayo todo junio por eso terrible pero digo insisto con esto yo creo que es discutible el tema ganancias tienen que pagar los que más ganan está la consigna de los sindicatos el trabajo no es ganancia esto fue una pelea que en su momento se dio durante el kirchnerismo los cinco paros que le hicieron a Cristina por eso digo esto es discutible ahora con esta señal de bajar bienes personales se acaba la discusión me parece y también cuando ves lo que sale una canasta básica familiar y el piso de la ganancia aparte de los datos publicados del Gini que ves la desigualdad y esto lo que haces es ampliarla no pero además es un sector que hoy por hoy dinamiza mucho la economía o sea son los que más o menos ganan los sobrevivientes los sobrevivientes de la economía de la ley claro son los únicos que más o menos pueden seguir consumiendo ahora olvidate porque vamos a ver bienes personales recuerden estos datos 195 mil pagan ganancias hasta hoy 1.200.000 casi van a pagar cuando se apruebe esta ley ¿qué pasa con bienes personales? hasta hoy pagan patrimonios de más de 27 millones de pesos y a partir de ahora o sea de mañana cuando se promulgue la ley van a ser los patrimonios de más de 100 millones de pesos no de 27 y hay que recordar que son 100 millones de pesos de evaluación fiscal no del valor real de las propiedades claro también igual yo digo algo y planteo algo estamos hablando en total en el debate de bienes personales y de ganancias de ponerle más o menos 2 millones de personas en todo el país somos 47 ¿qué les llega a los otros 45? ¿qué ven? ¿cómo es la conversación con el presidente? por eso destacan mucho en el gobierno no, la conversación con el presidente con la sociedad sigue perfecta se mantienen los índices 50 más 50 menos porque acá hay una realidad de 45 millones de personas que no saben ni qué pasa que es cierto que como bien decías vos Diego hay una gran parte del sector de trabajadores que te paraliza la economía pero ¿qué pasa con esos 45 millones? muchos están por debajo de la línea de la pobreza cobran muchísimo menos ¿cómo interpretan esto? ¿cómo leen esto que está pasando en el Congreso? todo este barullo una de las caras digamos de cómo le está pegando esto digo están a años luz es la que mostraban ustedes recién en la comunicación con Gastón me parece que es esa digo hay gente que está perdiendo el laburo o está viendo las suspensiones esa es una cara que sin duda está permeando en distintos sectores y después yo creo que lo que tiene el gobierno para mostrar es la inflación alguien me decía bueno mi ley al final es un político ¿no? ¿por qué? no quiere devaluar porque eso bueno hace saltar por los aires este precario andamiaje en el que está lo único que tiene para ofrecer la única herramienta que mi ley y el gobierno tiene para decir vamos hacia un país que va a ser mejor es la baja de la inflación sabemos que es producto de la recesión del dólar planchado de las tarifas que están pateando pero de 25 a 4 pero digo eso es lo único que mi ley tiene hoy para conectar con la sociedad yo no sé qué otro elemento tiene mi ley para decirle a la sociedad mira vine a traer algo mejor te voy a sacar de la situación en la que estabas la sociedad le pedía eso evidentemente sí claro evidentemente la sociedad dijo basta de inflación sí seguro claro ahora si te quedaste sin laburo en el medio Caputo dice es una obviedad perder el trabajo que iba a aumentar la desocupación yo no sé pero fíjate en el testimonio de ayer de Zabak Montiel el que le disparó a Cristina en la cara y la quiso matar y no pudo llevó a la Argentina la inflación la quise matar porque llevó a la Argentina a la inflación dijo eso es una ladrona asesina y llevó a la Argentina a la inflación bueno claramente es algo que pesa hay que ver también lo simbólico de ese número que es lo mismo que pasaba en el 2000 con el riesgo país todo el tiempo a ver cuál es el riesgo país cuál es el riesgo país bueno qué pasa con el riesgo país qué pasa con la inflación y el poder adquisitivo porque también es relativo si el poder adquisitivo acompaña la inflación es una cosa si vos tenés inflación y se te derrumba el poder adquisitivo todo el mundo pierde su puesto de trabajo bueno podés tener una inflación de dos puntos pero todo el mundo es desempleado lo recuerda el profe siempre en el periodo de Menemistas lo habla creo el profe programa por medio sí porque me acuerdo patente que había deflación en el gobierno de la Rúa explotó por los aires porque teníamos para morfar o sea no sé cuál es la gracia a ver la inflación digamos con esto no quiero minimizar el problema que es efectivamente la inflación para una economía es tremendo pero eso no quiere decir que se solucione todo bueno lo estamos viviendo ahora cotidianamente está bajando la inflación bueno cuál es el costo de eso porque hoy escuchaba había un periodista ortodoxo en la Nación Más diciendo va a ser muy difícil pero forar el 4 por algo salieron a anunciar hoy que van a patear que ahora ya no es más pisar la inflación no sé qué nombre le van a poner pero van a patear los aumentos de luz y de gas y supuestamente el aumento de combustible que estaba previsto para el 1 de julio todos los meses desde que asumió mi ley hubo aumento de nafta diciembre, enero, febrero, en julio también iba a haber aumento y parece que lo van a patear ¿por qué? porque sabe que eso le va a redundar en más inflación y si le redunda en más inflación se queda con el único relato que tiene por eso por eso mi ley yo creo está en una trampa ¿no? claro y queda después de esto sin excusas para salir de la trampa porque claro lo único que tiene para mostrar es esa baja de la inflación producto de un montón de situaciones no todas virtuosas creo que la mayoría no virtuosas pero si devalúa que es lo que le está de alguna manera sugiriendo el fondo y gran parte de los economistas del poder o sea hay un revival volvieron es el regreso de los muertos vivos muchos que en la década del 90 gobernaban la discusión diaria cabalo pero estaba lleno de economistas bueno vuelven bañados de la autoridad ¿por qué? en el medio estuvo el gobierno en frente de todos estuvo que la inflación se fue muy lejos bueno aparece Milley en ese contexto pero ahora tiene contradicciones Milley con esos propios economistas que le dicen tenés que soltar el dólar entonces ahí me parece que está la trampa Milley sostiene el dólar como si las elecciones fueran mañana como si pudiera llegar a las elecciones mañana como si pudiera decir bajé la inflación y mañana votamos falta un año y medio el frente de todos esperó un poquito de más el año pasado también para eliminar ganas son esos tiempos que hay que calcular y que no es fácil calcular ¿cómo haces para llegar de la mejor manera a una etapa definitoria? bueno el tema de Javier Milley hoy está atravesando tal vez su mejor momento y a las elecciones le faltaba un año y medio sí para mí le costó el gobierno eso al frente de todos esperar y devaluar fue una evolución chica 25% pero la inflación se disparó digamos y estamos hablando de una de el fondo le pedía aparentemente le pedía 80 90 y yo de 20 y pico en el peor momento además después de las pavasas que era un Milley primero te rompió todo el esquema con paliativos con paliativos Caputo no se quiere mirar en el espejo de Massa pero está haciendo algo parecido decir yo no voy a devaluar bueno ¿cuánto puede aguantar? claro Massa que era candidato lo tuvo que hacer o lo terminó haciendo en un momento inoportuno bueno y después te eliminaba ganancias para la cuarta categoría y el IVA te devolvía el IVA pero muy en el filo hoy escuché el pase interesantísimo a la mañana y hablaban de una vez que se apruebe la ley al poder real ¿le sigue sirviendo la figura de Milley? ¿o ya les dio esta ley? ¿ya tienen lo que querían? ¿y pueden pensar en otro plan? no yo creo que le sigue sirviendo lo que sí veo complicado es que veamos tantos empresarios embanderados detrás de Milley si no es porque tienen un beneficio concreto y directo ellos ellos digamos esta cuestión de estoy de acuerdo con el rumbo salir a bancarlo si no hay algo concreto digo tengo inversiones en petróleo tengo inversiones en siderurgia tengo inversiones en litio bueno en ese caso entiendo que va a haber empresarios que lo van a seguir bancando a Milley más allá de los amigos que tiene pero lo que no veo es que pueda haber empresarios que estén de acuerdo con el rumbo porque el rumbo está empandanado Milley está en una trampa esto yo insisto se vivió ya con Macri no se vivió hace 30 años se vivió hace 5 años Macri tenía el colchón que le había dejado Cristina Macri fundió la capacidad de deuda de la Argentina o sea la Argentina estaba desendeudada según decía el propio Dujovne bueno en tiempo récord la sobreendeudaron fue Caputo uno de ellos y entonces ahora no tenés posibilidad de no hay cintura o sea ¿a dónde va? en ese momento tenías el salario más alto de la región salario mínimo en dólares y ahora tenés el más bajo o sea el piso desde el que partís igual fueron 4 años es cierto y ahora pasó todo en 6 meses eso es lo distinto sí, sí porque no o sea por eso digo cuando Milley el otro día lo charlábamos hizo campaña diciendo tengo acá 40 mil millones de dólares bueno era muy difícil de creer yo en ese momento hablé con alguien que conoce mucho cómo funciona Wall Street y me decía no va a haber nada de eso pero bueno uno dice bueno esperamos todo el teléfono le dijo querés que te muestre lo tengo acá ya está es el mismo elenco el que está pidiendo endeudarse ese es el tema me parece son los mismos personajes no cambiaron ni siquiera las figuritas ¿qué pasa con Sturzenegger? porque hasta la semana pasada llegaba Sturzenegger Milley lo anunció ya desembarcaba después se descompensó con dos medialunas supuestamente no lo encontró en estas últimas horas me lo dieron por ahora de baja el ingreso de Sturzenegger ¿cómo? por ahora me lo dieron de baja el ingreso de Sturzenegger al gobierno al gabinete por ahora o sea prevalece porque claramente hay un interno entre Caputo y Sturzenegger Milley estaría eligiendo Caputo entre varias cosas molestaron algunos movimientos de Sturzenegger de las últimas semanas ¿a nivel internacional? Milley entiende que Sturzenegger operó a través de asesores económicos del gobierno y de periodistas amigos en algunos medios para la previa a la negociación con Milley o sea que en la previa de la negociación con Milley Sturzenegger operó para llegar a esa negociación y de qué manera y con qué condiciones lo que también hay que decir es que Milley por otro lado o la gente de Milley también operó para cómo se llega a esa negociación en la prensa digo hubo diferentes operaciones de los dos lados para que ellos se encuentren y se pongan de acuerdo pero en la previa de todo eso se empantanó bastante y ya en la previa no había ningún acuerdo y van a llegar y tal vez se iba a romper porque digo Milley sentado diciéndole mira tengo para darte tres áreas de jefatura de gabinete y Sturzenegger diciéndole mira quiero la mitad de jefatura y la mitad de economía era muchas gracias mucho gusto me voy lo que sí me dicen es que Sturzenegger va a seguir ligado al gobierno que va a seguir laburando que no necesita firma que no necesita cargo y me ilustraban un poco me decían mira Santiago Caputo es el número tres del gobierno no tiene cargo los tipos más poderosos del país no tienen cargo bueno no va a tener cargo no necesita cargo esto por ahora pero tiene sus intereses por más que no tenga cargo esto por ahora a lo mejor en dos semanas hay algún tipo de acuerdo afloja Sturzenegger digo Sturzenegger también está oliendo sangre ve que como bien dice Diego Milley está en una trampa tiene muchas terminales en el FMI Sturzenegger el ruido a mí me dicen que es por ahí a mí me dicen que el ruido es por porque lo ven a Sturzenegger más cerca de la postura del fondo claro que la de Caputo entonces Caputo está enojado y le habla a Milley le dice che el que nos está operando no es Valdés es Sturzenegger entonces ahí genera un ruido ¿cuál es la fuerza de las relaciones que tiene este gobierno intragobierno? si a los seis meses hablamos de esto de las operaciones de que lo quiero a Sturzenegger y acá pongo a Sturzenegger por poner a Sturzenegger pero pongan a cualquiera de los 20.000 funcionarios que se fueron en este último tiempo hablamos de Victoria Villarroel hoy sola en la Cámara de Diputados ¿qué pasó? ¿estuvo sola? ahí tenemos apareció Victoria Villarroel sola diciendo este triunfo es mío también yo lo interpreté así y yo estaba con Karina Milley de rojo en el balcón Karina Milley fue a Diputados también sí pero Karina Milley no la vi yo en fotos no me parece que está operando detrás del del estrado ni lerda ni perezosa Villarroel realmente ¿cuál es la fortaleza de las relaciones intragobierno con este nivel de desconfianza y de operaciones cruzadas a seis meses de gestión entre todos los funcionarios del gobierno? hay un triángulo de poder y nada más que eso me parece está inspirado en psicografías no sé está inspirado en en Parravicini en Parravicini Caputo Karina Milley me parece que es eso Franco es como un diplomático un traductor de lo que quiere hacer Milley y después lo demás es accesorio me parece lo que no se uno no se imagina es hasta dónde puede sostenerse hasta dónde puede llegar bueno la mujer que veíamos en pantalla y por eso preguntaba antes es la segunda de la línea de sucesión me pareció a mí muy fuerte esa imagen es muy fuerte la imagen me pareció muy fuerte porque no está ella al lado de de la gente de la libertad avanzada podría estar al lado y al mismo tiempo que se ha aprendido por lo menos no sé algún otro funcionario Karina creo que hace un ratito llegó pero bueno tarde al congreso me decía sí sí es que estaba en el congreso pero esta foto sola es fuerte a mí me sorprendió que esta foto o una similar no me acuerdo alguna de Victoria Villarueva así sola mirando esto también a mí me llegó desde comunicación institucional de la Cámara de Diputados hoy ¿cómo? ¿esta foto? claro ¿la difunde gente de Menem? gente claro de comunicación institucional de la Cámara de Diputados no es esta foto puntual pero si es ella sola vestida igual obviamente desde el balcón mirando bueno hay doble interpretación también la puede mostrar como ¿qué onda? una como nos llevamos todo bien o aislado o está sola todo el mundo sabe de la tribuna ¿sabés que me pregunto y no lo sé? ¿Milay está siguiendo la discusión en Diputados? estuvo en Olivos hoy no pasó por Casa Rosada otra vez no importa pero también no importa yo tengo debate en el Senado sabes muy bien Diego que pasó lo contó él sí estaba en una sinagoga de Palermo por eso repetirá hoy por ahí es un clásico la verdad que no no lo pude no lo pude chequear en ese momento claro yo lo digo pero no por por cómo pasa particular sino ¿dónde está la cabeza del presidente de la nación? es como que esto no le no le importa tanto como que está tan en otra está exiliado de la realidad el presidente ¿sí? ¿vos crees eso? y me parece que sí me parece que sí está más concentrado en esta cuestión esta batalla discursiva en el premio Nobel Argentina como una como una plataforma suya de proyección global para recorrer países dar un mensaje unir a la libertad del mundo capaz que está pensando en reunirse con el de Liberland sí que se va a reunir pronto se va a reunir con ese capaz que se quiere reunirse con el Liberland que ver digamos que operar ahí en la cama es un presidente más como la reina ¿no? y que otro se encargue de gobernar tiene otro tipo de intereses y curiosidades que está muy lejos de cualquier otro presidente de la nación tiene ciertos intereses y curiosidades que no son clásicos no se parecen en nada no sé Alberto Fernández Mauricio Macri Néstor Kirchner tiene otro tipo de cuestiones en la cabeza tiene otra gente poca y con no tanto expertise dedicada a esa realidad no estar exilado de la realidad como dijo Diego pero él sí él está exilado de la realidad claramente el único tema me parece que a él le preocupa es la inflación volviendo a esto porque es un tema de interés la economía es la inflación pero después sabe que está todo atado con alambre pero por eso hay un abismo entre este momento y las elecciones digo la semana pasada hace 10 días antes de la represión en el Congreso el viernes previo Karina Milley fue con Martín Menem a verla Servini de Cubría que tiene además ella es una jueza de Comodoro Pi pero como es una jueza con competencia electoral yo no lo sabía esto pero me cuenta alguien que conoce cómo funciona el Palacio de Tribunales ella tiene un despacho muy grande en el Palacio de Tribunales Servini de Cubría jueza con competencia electoral ahí fueron Karina Milley y Martín Menem hablar de la libertad avanza 2025 dos personas bueno Karina Milley fundamental Martín Menem más accesorio pero digo están pensando en eso evidentemente en el medio es un desierto que no se sabe cómo lo vamos a cruzar la gran mayor parte lo voy a decir bien la mayor parte de la actividad dentro de la Jefatura de Gabinete y Ministerio de Interior recordemos que ahora la Jefatura de Gabinete y Ministerio de Interior están juntos son los despachos están en planta baja la mayor parte de la actividad que sucede ahí adentro son reuniones entre Lule Menem Martín Menem Santiago Caputo a veces Guillermo Franco y a veces Lisandro Catalan que están armando la libertad avanza 2025 lo único que no importa y me contaban hoy que Lisandro Catalan ya está armando el proyecto para eliminar las PASO Lisandro Catalan el Secretario de Interior el Ministro de Interior está dedicado a eso pero la mayor parte de la actividad en esos despachos esto lo veo con mis propios ojos son de armado de la libertad avanza en todo el país porque el gobierno tiene 24 elecciones en la cabeza no una el año que viene el gobierno tiene 24 elecciones así lo consideran ellos van a armar cada elección en cada diferente en cada provincia por eso no se sabe si salía con el PRO porque a lo mejor en algunos lugares lo hace con el PRO o con el peronismo libertario con el radicalismo pero está todo dedicado como bien dice Diego la cabeza por lo menos de Karina y de gran parte del gobierno está metida en 2025 tienen una confianza te digo dos palabras una confianza ciega una confianza ciega en que todo va a salir bien para ellos me dijeron vamos a poner en la boleta una maceta y vamos a ganar así me dijeron mi ley dijo esta que tiene preparado 3200 nuevas leyes que van a transformar el país y que las va a presentar el 10 de diciembre del 2025 vamos a ganar y ese día yo voy a presentar un paquete de 3200 3400 ahora igual no le quiero pinchar pero haciendo la mejor elección del mundo de todos modos él solo necesita llevarse bien con otros sectores con los que no sabemos si acá el 10 de diciembre del año que viene se va a llevar bien perdón con una victoria contundente la libertad avanza el año que viene se pone fuerte en el congreso no con mayoría ni nada pero se pone fuerte en el congreso y fuerte a nivel el gobernabilidad y partido bueno empieza a tener todo lo que gane ahora Javier Milei claramente va a ser mejor porque no tenía absolutamente nada la base es bajísima con que comparamos comparar la liquidación de este año con la del año pasado con la del año pasado que hubo sequía yo no la veo no 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 la veo porque digamos fíjate lo que hablamos recién porque el conurbano pasa hoy hablamos recién cerró esa empresa ya cerró 3 sucursales eso es eso es la Ferrer atención con lo que está pasando es muy delicado lo que está pasando abajo eso se lo deben decir las cartas de Tarot y falta un año son 70 familias falta la parte el fondo tampoco la ven los fondos de inversión tampoco la ven retomando el inicio de la charla y el final donde estamos el punto donde estamos pensar en el año que viene es una locura solo en las cartas de Tarot de Karina a esta hora a esta hora está pasando algo que quizá alguien al lado de Milley lo está mirando en Atlanta pero no en la cancha de Atlanta está el debate el primer debate de la campaña Biden-Trump es verdad en esto que hablamos de que están mirando otra película al lado de Milley se están precipitando se están almorzando la cena no lo sé pero están pensando en 2025 están esperando el triunfo de Trump y que falta un montón también falta una eternidad pero bueno Trump le dio los 45 palos a Macri y si gana Trump yo me imagino que Milley está mirando aquella película de Macri para hacer la propia sí mañana Bullrich va a presentar el proyecto de ley penal juvenil se habla de una baja de la edad de imputabilidad también en esta nueva agenda que se abre pos ley bases Diego muchas gracias como siempre gracias a ustedes por el espacio vamos nosotros a un breve corte en instante vamos a estar con el doctor y vamos a repasar ahora en este corte que hacemos qué fue lo que dijo Daniel Goyan diputado nacional de Unión por la Patria hace instantes nada más en el Congreso tiene la palabra el diputado Daniel Goyan gracias presidenta está claro a esta altura del debate que nuestro bloque va a ser coherente con lo que venimos planteando desde hace ya meses acerca de votar negativamente esta ley llamada bases y lo vamos a hacer porque está demostrado que todo lo que esta ley pregona o propicia ya ha fracasado ha fracasado históricamente una y otra vez pero no solamente históricamente a seis meses de gobierno estamos ante una situación de una caída de la actividad económica extraordinaria pasmosa de pérdidas de fuentes de trabajo más de 164 mil puestos de trabajo formales perdidos en los primeros tres meses más de 345 mil cuentas sueldos inactivados inactivadas en los primeros seis meses 3.554 pymes cerradas en los primeros tres meses con todas las secuelas sociales que esto genera los indicadores sociales ni mencionarlos ya se ha hablado mucho así que la primera cosa es terminemos con este tema de que votamos negativamente por el club de helicóptero o por desestabilizar en todo caso si hay algo que se desestabiliza es el propio gobierno con sus medidas económicas que están llevando un desastre a un desastre a nuestro país ahora ¿qué hacemos con esta ley bases? estamos fortaleciendo todavía más esta política de destrucción que además el mismo y el propio presidente públicamente ha dicho que es de destrucción del Estado estamos dando herramientas dicen algunos estamos dando herramientas para romper el Estado estamos dando herramientas para destruir el Estado fíjense que curioso cuando estábamos tratando una ley de emergencia para financiar el sistema científico tecnológico en la Argentina al cual están destruyendo la libertad avanza presenta un dictamen donde rechaza ese proyecto y dice que lo hace porque total con la ley bases estoy leyendo los fundamentos del dictamen de ese bloque y sus aliados dice que total ya le estamos delegando todo esto al Ejecutivo imagínense lo que es darle más y más herramientas para seguir destruyendo nuestro país quiero dejar en claro que a mi modo de ver no vale esto éticamente no vale esto venir a decir bueno pero hay que darles herramientas y las herramientas después no funcionan es culpa del gobierno no nuestra no quiero que quede claro que quienes hoy le dan al presidente estas herramientas de la ley bases son corresponsables corresponsables de lo que suceda en nuestro país y que a vida cuenta de lo que está sucediendo con la situación económica pronto también lamentablemente lo vamos a ver reflejado en la tan mencionada macroeconomía vamos a ver esperemos unos meses y vamos a ver si no es así y van a ser corresponsables por último porque el tiempo es corto quiero hacer una mención especial a un tema que es extremadamente grave en esta cámara se votó el año pasado la ley 27.778 esa ley establecía que a los trabajadores y trabajadoras de la salud que realizaban guardias no se les iba a descontar el impuesto a las ganancias era una cuestión obviamente reivindicativa laboral lo era pero básicamente y se lo planteó de esa manera y se votó unánimamente daba cuenta de una realidad de extrema gravedad no hay gente que quiera cubrir las guardias pregúntenle a sus ministros de salud si no si lo que le estoy diciendo yo no es así ¿dónde van a encontrar anestesistas traumatólogos cirujanos especialistas en terapia intensiva neonatología pediatría clínica médica no hay las guardias los fines de semana público y privado están faltando así que de nuevo cada vez que un argentino o una argentina vaya a una guardia y no encuentre quien la atienda y pueden ser ustedes y sus familiares se los aclaro tengan presente que ustedes votaron esto ustedes votaron una dejar de lado una ley que no es nada más y nada menos que la diferencia entre la vida y la muerte para miles y miles de ciudadanos muchas gracias presidenta gracias y nos vemos en el que se llama el grado de la nación y nos vemos en el que se llama estornudo, así que está... ¿Cómo que no sabés? Ah, no, no, está bien él. ¿Cómo que no sabés? ¿Me podés llevar al médico? ¡Salud! Gracias, ¿me podés llevar al médico, profe? Bueno, vamos al médico. Hola. Hola, doctor Cristian Ciminelli, ¿cómo le va? Muy buenas noches, Carla. Maravillosa. Tiene... Sí. Tiene un estornudo. Además, te hice todo como... Está como resfriada. Sí, sí, la previa. ¿Qué llega ese momento en el que querés estornudar y no sale? Sí, no, no, terrible, terrible. Bueno, solo te puedo decir salud, porque no soy un doctor, de verdad. No, es como... Siempre nos quedo, venimos igual. No, le vamos a dar unas operaciones mediáticas a ver si se mejora con eso. ¿Eso cuela el refrio? No, y de hecho te lo puede llegar a grabar. Pero te hace calentar y eso... Eso seguro. Eso te ayuda. A lo mejor con el calor corporal que vamos a ir ganando con estas operaciones, se mejoran. Vamos a empezar con una de vea de la mañana, fresquita, laje y no baresio. Yo les pido que presten atención a esto, porque hablan del atentado a Cristina. ¡Apá! Es indignante realmente, ¿eh? No. Primero porque todo lo que dicen está mal, de contexto, de quién era Cristina en ese momento, de qué venía de hacer. Y miren, presten atención al inicio, porque después de escuchar la declaración de Sadak Montiel, laje dice algo que es realmente impresionante. Presten atención al inicio, pero a todo, porque la verdad, después lo vamos a ir desgranando, pero todo, todo lo que ven en esto está mal. Escúchelo. Es bastante verlo a Sadak Montiel, decir que la quería matar. Claro. Muy impresionante. Terrible. 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 O sea, y acá... No tenemos a causa, ya está. No sigan con el juicio. Claro, no sigan con el juicio. Y Brenda Uliarte también... Digo, pero para también aquellos que discutieron qué es lo que se hacía, porque se trataba de Cristina Fernández, hubo un señor que levantó una pistola que no funcionó para matar. La imagen del disparo está a 20 centímetros de la cabeza. Yo sigo esperando la explicación de todo el aparto de seguridad de Cristina Fernández. Horrible fue. Eso, si sos bien pensado, si sos bien pensado, no llegás a la expresidente rodeada como estaba con el jefe de seguridad, la custodia, con un arma a ese sexto a 20 centímetros. No, déjense. Vos decís que es imposible. Déjense de bromar, es imposible. Yo a lo único que atiendo en ese caso es a la característica del personaje. Que venía de su libro, firmaba, se acercaba, estaba en un momento de auge. Yo digo que haya transgredido lo que la custodia... Es esta imagen, ¿no? Ahí vas a ver, mirá. No, es tremendo. Es terrible. Es espantoso. No, no, pero no es ni de cine esto. No le podés hacer. Mirá toda la imagen. Está a 20 centímetros. Es tremendo. Cristina, exmandataria o personaje político, no puede estar nunca en esa situación. Bueno, es un problema de la seguridad. Claro, pregúntale a Pancho que vive a 100 metros. Porque acá la cámpora, dijo el señor, la seguridad la ponemos nosotros, ¿se acuerdan? Ah, ¿cómo? Bueno, ahí lo tenés. Repararon en todas las cosas que dijeron que está mal. No, no, es impresionante. Exmandataria, personaje político. Hermano era la vicepresidenta de la nación en ese momento. Viene de presentar su libro. Esto fue en 2022, el libro lo presentó en 2019. ¿De qué están hablando? Venía del Senado de la Nación directamente. Venía del Senado de la Nación y días antes le habían vallado la casa, el gobierno de la ciudad, la habían cerrado en rejas, ¿se acuerdan de eso? Sí, sí, un sábado. Le cortó el acceso. Cristina estaba presa en su casa porque no podía salir, porque la gente se amontonaba para ir a presentarle su apoyo. Porque él estaba presidiendo la causa de vialidad. Que le estaban haciendo el mamarracho de la causa de vialidad con el fiscal Luciani, hablando todos los días y diciendo cualquier cosa. Ese es el contexto. Y vienen a decir que era exmandataria, que estaba presentando su libro y que tiene la culpa su custodia. Y la cámpora. Y la cámpora. Y la cámpora, dice. Dice que la custodia estaba a cargo de la cámpora. Y la verdad es que si uno ve la persona que en la imagen esa que vimos, que está adelante de Cristina, que se cruza un poco con la cámara y después aparece la mano de Montiel, esa es custodia. Sí, estaba al lado de eso. Obviamente estaba mucha gente, había sido lo que había pasado, había sido el juicio, había sido el alegato de Luciani. La gente se acercaba, le llevaba regalos a Cristina, eso pasaba. Entonces mucha gente se acercaba. Cada vez más. Podía haber... Es que en Argentina, hasta ese momento, no teníamos hipótesis de asesinato a un vicepresidente o a un presidente. Es verdad. Está bien que se podía prever, pero no se maneja esas hipótesis. Es un consenso democrático en el que la política se resuelve con política, no con violencia. Pero además la alegría que había ahí en la casa de Cristina. Era un panorama y un ambiente completamente diferente al que se planteó ese 1 de septiembre. Todos los días, con canciones. Ella, a ver, no es habitual que un expresidente, en este caso expresidenta, dos mandatos consecutivos, en ese momento vicepresidenta de la Nación, salga con tanta soltura a saludar a los simpatizantes. Pero tampoco es habitual que tengan tanta militancia y que los apoyen de esa manera. Javier Milei no lo podemos imaginar así. Y entonces era un ambiente completamente cálido el que tenía Cristina, hasta que llega ese momento que, por supuesto, era inimaginable. No, pero además parecen responsabilizar a Cristina. Claro. O sea, lo que hacen es eso. Es increíble, ¿no? Y Novaresio le dice a Laje al principio, no porque muchos hablaron de culpabilizarla a ella y de que había estado fraguado el atentado. Y Laje lo primero que hace es decir, sí, igual hay que ver la custodia, ¿eh? Si sos bueno pensás en que la custodia actuó mal. Sí, sí. Que está diciendo que tenés que pensar en que la custodia armó eso para que le pase eso a Cristina. Cristina hizo un autoatentado. Ese es el subtexto que está diciendo. Absolutamente. Laje está sugiriendo eso. Es impresionante. Está sugiriendo que fue un autoatentado. Tiene a Bullrich para culpar, a Caputo que lo financió, a Milman que pidió saber sobre la custodia, a Francisco Sánchez que pidió la pena de muerte, a Revolución Federal, al equipo que le puso el arma. Pero lo dijo después de haber escuchado el testimonio de ayer de Zabac Montiel, que la verdad que mucho lugar a la interpretación no deja. Bueno, y además tal vez Cristina tenía la culpa de hacer ir a jugar a Luciani y al juez al fondo de la casa de Macri. Seguramente. Y de darle la condena. Todo eso, todo lo armó todo Cristina. Seguramente. Bueno, una vergüenza. Así que si no te enojaste con esto, Carla, y se te fue... No, bueno, falta un poco más. Falta un poco más. Vamos a ir... También me está dando tos. Uy, está empeorando. A lo mejor... A lo mejor hay que llamar a un médico, ¿verdad? Vamos a ver... Cambiamos el eje... Migrín murió. De la cuestión, sí, pero tiene reemplazo. Golpe de Estado en Bolivia, Luis Majul. Sí. Con Diego Gellar en el piso. Indignadísimos. No, tanto, no tanto. Se pregunta si la velocidad de respuesta cambia algo, si el tono de la respuesta cambia algo. Pero no solo eso. Dice que Mondino fue contundente en su rechazo al golpe de Estado en Bolivia. Pero si no puso ni Bolivia, no puso nada. Fue contundente en el rechazo. Qué barbaridad, son los golpes de Estado. Algún golpe de Estado. Qué barbaridad, las lluvias fuertes. ¿Cómo? Sí. ¿Y? Pero... Bueno, así lo viste vos... Nunca no hablo ni de presidente de Bolivia, ni de Bolivia, nada. Sos malo con Luis, tu ex compañero de fútbol. Porque así lo viste vos, profe, así lo viste vos, Carla. Sí. Pero Majul lo vio de otra manera. ¿Por qué hay una especie de carrera en las redes sociales? Corríjame, Diego, si no es así. A ver, ¿quién repudia primero el golpe? Es importante la velocidad y lo que diga en cada palabra. Yo lo primero que vi fue una declaración muy fuerte contra el golpe de la canciller, Diana Mondino. No sé si la pueden poner por ahí. Pero es importante el tono, la reacción. Una declaración muy fuerte, dice el Cararrota. Es impresionante. No dijo nada. Los golpes de Estado están mal, hay que respetar la democracia. No importa si el gobierno es bueno o es malo. Está mal. Es increíble eso. Ahora en un ratito lo vamos a ver. Pero igual, un tema de la hora. No sé a qué hora está, Luis, pero yo creo que debería hablar de Milley y decir, bueno, todavía Milley no se apuren, todavía Milley no dijo nada. Bueno, todavía no dijo nada. Está como a las 9 y media de la noche. Nosotros lo mostramos, estaba retuiteando para abajo. Bueno, pero hoy ya le pasaron un día y medio. Mañana te cuento. Bueno. No, seguramente hoy está indignado. Eso seguro sí. Después vamos a ver la declaración de Diana Mondino, cómo fue. Y después, y estos lujitos que nos damos, el tuit de Diana Mondino leído por los expertos. Horacio Cavac lo leyó al aire y opinó sobre el golpe. Eso en un ratito. El testimonio que necesitábamos. Pero antes, otro testimonio que necesitábamos. El que le podría haber pedido a Milley que le muestre los 30 mil millones de dólares que tenía en el celular. Ah. Fantino. Que también salió a bancar fuerte a Diana Mondino. Y fue un mensaje contundente. La verdad que, no, ya si lo dice Majul y lo dice Fantino, me parece que fue contundente. Créelo, créelo. A ver. Los gobiernos sean buenos o malos, gusten o no, se cambian únicamente en las urnas. No se cambian con violentos golpes de Estado. La democracia no se negocia. Muy bien, Diana. Bien, Mondino. Está perfecto. Bien, Mondino. Los gobiernos sean buenos o malos, gusten o no, se cambian únicamente en las urnas. Esto para todo el mundo, Kirchho también, ¿eh? Y golpista peroncho, sindicalista, ¿eh? Sí. Anótenlo de Mondino, ¿eh? Juega dónde, Diana Mondino, ¿eh? Cerrando ojetes, ¿eh, Diana Mondino? Los gobiernos sean buenos o malos, gusten o no, se cambian únicamente en las urnas. No se cambian con violentos golpes de Estado. La democracia no se negocia. Qué cerradita de ojete para todos los golpistas que pueden llegar a intentar, desde el kirchnerismo más duro, generar algún tipo de quiebre. Pero bueno, no importa. Pasemos a otro tema porque... Juega dónde, Diana Mondino. Hay que reconocerle algo a Diana Mondino, que acá Fantino lo deja en evidencia, que es que su mensaje sirve para cualquiera. Para cualquier escenario sirve el mensaje. Si alguien pide un helado de pomelo rosado en tu kilo de helado, tirale el tuyo de Mondino, sirve también. Me gusta el pomelo rosado de helado. Mirá, ahí está, tíraselo, tíraselo. No, pero... Por eso, vale para cualquier escenario. ¿Qué pasó? ¿Se siguió quejando la luz o ahora ya no se queja más de la luz? Porque aumentaron, aumentó igual y aumentó más. Capaz cada vez le va bajando, cada mes le baja, no le sube. Bueno, me parece que la cancillería una mano le tiene que dar, si no llega más de la luz. Una manito con este jugadón que se mandó. Se lo merece. ¿Jugadón? Se lo merece. Es el peor comunicado de la cancillería de la historia. Bueno, jugadón, cerrando ojetes, en fin. Alejandro Fantino. O sea, jugó toda Fantino. Toda, toda, toda. Jugadón, estaba Fantino. Tendría que ir con Cato Podio y saber la obra pública. ¿Se acuerdan que dijo que iba a venir juntos? Ah, es verdad, sí. Si se para, ¿cómo se va a parar? Si llega a parar, ahí voy yo. Vamos juntos, le dijo. ¿Cómo se va a parar? Sentate a esperarlo. Ahora sí, opinan los expertos, porque ya tuvimos a Majulia Fantino, que expertos en golpe de Estado no se los puede considerar, pero Horacio Cavac sí. Horacio Cavac, en La Nación Más, le piden opinión y escuchen porque... No, no. Salió esto, por favor. De los gobiernos, sean buenos o malos, gusten o no, se cambian únicamente en las urnas, no se cambian con violentos golpes de Estado, la democracia no se negocia, es lo que publicaba en Horas de la Tarde Diana Mondino, fue la primera comunicación por parte del gobierno con respecto a esto. ¿Y qué lectura haces vos, Horacio, cuando estábamos revisando, recién estábamos chateando con otros periodistas, seguramente vamos a ir con una periodista en Bolivia, que está en la Casa de Gobierno de Bolivia, porque las redes sociales hacen todo un análisis sobre el análisis y el análisis. Yo hoy me perdí con esto, estaba leyendo los portales porque quería leer qué decían los portales. Y la verdad, esto que vos mencionabas recién, ¿están todos atentos a ver si el presidente o alguien tuitea con respecto a esto? ¿Están todos atentos a ver quién tuitea o qué se tuitea o qué se deja de tuitear? Y después decía, en lugar de estar atentos a cómo se gobierna, decía Horacio Kavak. Estamos atentos todo el tiempo a cómo se gobierna Horacio porque gobierna para el orto. Le convenía tuitear, ¿no? Igual gobierna por Twitter el presidente. Aparte gobierna por Twitter. Tantos tuits, en serio, 200, 300, no sé cuántos por día, y no hace uno sobre Bolivia el presidente. Bueno, habrá faltado tiempo, a lo mejor... Vamos a esperar. Sí, vos sentate por las dudas. Hay que tener paciencia, me voy a sentar. Sentate por las dudas y espéralo. Eso sí, se va a sentar el profe. Vamos a escuchar a uno que la ve. Vamos a escuchar a uno que la ve. Te siento a esperar, ¿eh? Sí, sentate a esperar que yo te aviso cualquier cosa si tuitea el presidente condenando el golpe de Estado en Bolivia. No te preocupes. Me parece que te vas a quedar ahí. ¿Querés una mantita? Me parece que se va a quedar ahí para siempre, en realidad. Qué bueno que lo tengamos acá con nosotros, porque está sentado, pero lo tenemos acá en la pantalla. ¿Me da ternura? Sí, sí. Mañana tenemos acá, en la verdad, consecuencias, ¿no? Sí. Ahí está el profe, mirá, mirá, hace... Ya le gusta, le gusta. ...el gestito de Milley. Y se vuelve a sentar. Sí, me vuelve a sentar. Sí, sí, sí. El presidente. Avise la producción. Estoy esperando, ¿eh? Apenas tuitee a Milley algo sobre el tema Bolivia y me levanto. La producción nos avise, chicos, si tuitee a Milley. Mañana empieza, es muy temprano, con Nico Esquivel y Lucía Rodríguez Bosch. Sí. Va a estar el profe acá sentado. Después viene ahora consecuencias, el profe sentado. El pase con el profe de fondo. Vos decís, no, no, yo tengo fe, yo tengo fe. ¿Sí? Sí, claro. Perfecto. El presidente es un demócrata. Sí, no lo dijo. Y si no, por la duda, le avisamos a la familia del profe que le está bien. Sí, está acá. Pero se va a quedar acá toda la noche. Está acá. En cualquier momento se duerme. Desde ahí, profe, mientras lo esperás sentado, quiero mostrarte esta charla entre Jaime Bailey, que ha entrevistado a Milley, gorila internacional directamente. International goril. Odia el peronismo sin entenderlo. Entrevistó a Milley y habló con Longobardi. Ah, mirá. Y parece que Longobardi la empieza a visualizar. Ah, uh. Dice que ya no hay que hablar más de Milley como un lunático, sino como un autócrata. Upa. Mirá. Que no es liberal, que es ultraconservador. No. Y que es autoritario. No. Me jodé. Sí. ¿Miquel Milley? Sí. Para sorpresa, de nadie. Salvo capaz de Jaime Bailey. Escucha. Me parece que ya sobrepasa el nivel del lunático, ¿no es cierto? Sí. Estamos en una instancia, estamos frente a la perspectiva de un autócrata, ¿no es cierto? Es decir, que tú percibes que él podría desbordar los límites de la democracia misma, de las instituciones independientes. Creo eso. Acá dice Milley. ¿Te preocupa que él quiera, digamos, dinamitar la democracia desde adentro y convertirse en un dictador? Mira, Milley tiene, en este sentido que te describo, una enorme responsabilidad. Porque detrás de él no hay nadie. O sea, si Milley tiene un problema, la Argentina política está volada en pedazos, ¿no es cierto? Y eso le otorga a Milley, o le da a Milley, una gran responsabilidad. Entonces la pregunta es, ¿está a la altura? Te contesto. Milley, primero, no es un liberal. Es un ultraconservador. Ah, bueno. Mira, este es el titular de la nota. ¿Por qué? ¿Por qué no es un liberal y sí es un ultraconservador? Porque él repite cuatro o cinco frases hechas, diez, ponerlo como mucho, de Murray Rothbard, un chanta. Sí. ¿Ok? De otra gente menos chanta, como Mises o Hayek. Sí. Pero repite cuatro, cinco, diez frases hechas por el tiempo. Un liberal orgánico, consistente, tendría que estar, digamos, a favor de la libertad de las mujeres para decidir sobre su embarazo. Nunca. Él está mucho más cómodo con Marine Le Pen que con Obama, ¿no es cierto? Es decir, es un tipo muy ultraconservador que sueña con la... Él tiene en la cabeza una suerte de utopía retrospectiva. Él imagina que Argentina debe volver a aquello que fue en 1880. Profe. ¿Qué pasó? ¿Ya tuiteó? No, no, no. ¿No tuiteó todavía? No tuiteó, no tuiteó. Pero te quiero contar otra cosa porque los Bobardi dijo que se puede convertir en un dictador. ¿Los Bobardi dijo eso? Sí. ¿Con Bailey? Sí, con Jaime Bailey. Sí, pero me distraje un poco. Estaba esperando que el presidente tuitee sobre el golpe, que me imagino que debe estar en contra del golpe Estado. O es un autócrata. Y bueno... ¿O Longobardi dice que es un autócrata en realidad? Que es un autócrata, que ya pasó de ser lunático. ¿Longobardi lo dice? Y que puede convertirse en dictador. Bueno, si Longobardi dice que ya me levanto. Y claro, sí. Si lo dice Longobardi, que... ¿Qué te vas a quedar con Bailey? Longobardi y Bailey diciendo que es un ultraconservador, que puede convertirse en un dictador, que no tiene nadie atrás y que no sabe si va a estar a la altura de las circunstancias. Ah, pa. Spoiler. No va a estar a la altura de las circunstancias. Y que es un autócrata. Así que esto para llevar tranquilidad. Bien, bien, bien. Me parece que podemos estar tranquilos. Sí, sí, sí. Por si no les queda tranquilidad. Sí. ¿Se está por aprobar la ley de bases? Sí. Esto posta. Muy fuerte hoy, ¿eh? Porque Fantino... Hoy te traje de todo. Hoy fue tremendo. La creme de la creme. Llegando al fin de semana, quiero que se vayan cargaditos. Bien. Se está por aprobar la ley de bases. Salud. Quiero traerles, esta vez sí, esperanzas. ¿Te acabó? ¿Dormís en el trabajo? Yo no puedo creerlo. Les quiero traer esperanzas. Porque si con enojo no solucionamos el estornudo de Carla, con esperanza lo vamos a lograr. Ah, me gusta eso. Habló Fernando Iglesias. ¿Vos me querés esperanzar con Fernando Iglesias? Ah, ya está, ¿eh? Sí, sí. Tenéme fe. Dijo que la ley de bases va a funcionar. Ok. Ah, mirá. El único problemita... Sí. Chiquito. Sí, es un problema pequeño, pero... Ajá. ¿Dijo que va a funcionar? Sí, bueno. Bien para mí de ahí, bien para mí de ahí. Bien para mí de ahí, vamos. ¿Va a funcionar? En el largo plazo. ¿Qué tan largo? ¿Cuál? No especificó. ¿Y pero...? ¿Pero tipo largo así? No. ¿Largo así? ¿Y los plazos largos? Pero hay 70 familias Medamax esperando la puerta del coso. Me parece que no. ¿Cuánto? ¿Cuánto le digo que esperen? Y en treinta y pico de años capaz somos Alemania. ¿Eso no lo dijo Fernando Iglesias? Treinta y pico de años. Pero treinta y pico es un montón. Y vos vas a tener ya... Setenta. Setenta, yo sesenta y pico. No quiero ni pensarlo. Me voy a tener de mi pronto. Esa es la pobreza de mi pronto. Igual después aclara. Después aclara. Pero me acuesto así ya directamente. Pará, porque hay una aclaración. Hay una aclaración. Hay una aclaración. Acá nos estaba tirando así toda pálida, pero no. Hay una aclaración. Hay una aclaración. Hay una aclaración. Bien. Después dijo, en el mediano-largo plazo, esto va a andar bien. Mediano-largo plazo. Ah, no solamente largo. Exacto. Puede ser mediano. Así que capaz dentro de 15... De 20 años así. ¿20? 25. ¿Serramos en 10 para ser generosos? Bueno, ponen 10 años. Escúchenlo y prepárense para esperar. A ver. ¿Usted es de los que piensan que cuando salga la ley bases esto traerá cierta oxigenación? ¿Será un buen dato para los mercados? ¿O usted cree, como algunos economistas, que el mercado ya descuenta que habrá ley bases, con lo cual, más que veranito, habrá a lo sumo un pico de temperatura y no mucho más? No, no. Yo creo que las reformas que se hacen son reformas de fondo, estructurales. Y que van a producir resultados seguros en el largo plazo. No sé si vamos a rebotar en B, en U o cómo. Pero seguramente en el mediano y largo plazo esto tiene que andar bien. ¿Andar bien? ¿Andar bien? Lo descartamos. No hay B corta, no hay U. ¿Pero qué es eso de andar bien? No, esto va a andar bien. ¿Cómo andar bien? Me decís eso. ¿Cuál es el nivel de precio? ¿Cuál es la seguridad jurídica de eso? No, esto que yo. ¿Cuál es lo que va a andar bien? Aparte, Marina Calabro, le preguntaba por los mercados, o sea, por mañana, por el lunes, por la semana que viene, en el largo plazo batió. A ver, si yo tengo que invertir 200 millones de dólares y me decís esto va a andar bien, en el mediano y largo plazo, no sé si los pongo, la verdad. No tengo los 200 millones, no puedo tomar esa decisión. Yo creo que lo que pasa es que me cuesta sacarme la imagen de Milet llegando a Alemania y lo recibe Fernando Iglesias. Sí. Es increíble. No, pensé que ibas a decir la imagen de Fernando Iglesias rascándose. No, 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 no hace falta, no hace falta. No, por favor. Pero bueno. Es que te está cenando en su casa. Es cierto, es cierto. Se estaba rascando la cabeza. Ah. No, 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 no. La cabeza. Dije, la cabeza. No, no. Última. Editarme esto, ponelo, editarlo. Se está rascando la cabeza, dije. Es la verdad. Listo. Última. Sí, por favor. Le pregunto a un economista si el mercado va a reaccionar bien. Sí. Y dice, seguro que el mercado va a reaccionar bien. Ah, buenísimo. Pero puede que no reaccione bien. Seguro que sí, pero no. No, no, me estás jodiendo, boludo. O sea, cerramos todo con esto. Cerramos todo con esto. Pero eso te lo contestaba yo también. Exactamente. Lo que es haber estudiado economía. Voy a escuchar. A ver. La ley Bases va a traer cierto alivio en materia de mercados, alivio financiero. En principio, el mercado va a reaccionar positivamente, sin ninguna duda. Ahora, ¿cuánto va a reaccionar positivamente? No lo sé. Y puede pasar que no reaccione positivamente. Pero la teoría y la práctica indican que ante un cambio positivo promercado, como es esta ley Bases y la reforma fiscal, claramente va a haber una reacción positiva, que ya se ha venido descontando últimamente. Sí. Eso. A ver, profe. No, no, yo lo que digo es, Marina estaba a punto de llorar. Marina Calabro. Al final, estaba al borde de ese pobre, tiene una semana, tiene unos días medio complicados, Marina. Pero la verdad es que, claro, escucha cada cosa. A los dos le hizo la misma pregunta. Ella quería ver qué pasaba con el mercado. Y entiende, cobró el aguinaldo y quiere comprar dólares. Vamos a ser sinceros. Fernando Iglesias le dijo, en el largo plazo, va a andar bien. El tipo pasaba por ahí caminando y lo invitaron. No, eso se lo llamaron para que conteste algo. Y dice... ¿Va a andar bien? Sí, va a andar bien. O no, o va a andar mal. Pero va a andar bien o va a andar mal. Porque después dice, no, seguramente la reacción es positiva. Eso seguro. Sí, claro. Puede que no sea positiva. Claro. La teoría y la práctica... El mercado de Schrodinger. Dice que va a ser positiva. Ajá. Pero el mercado ya descuenta que la ley base está sancionada. Es decir, no le va a importar al mercado porque sabemos, lo que venimos hablando recién, que los números no le dan. Tenga la ley, no tenga la ley. Pero bueno, lo bueno que es haber estudiado economía, aprendés a decir oferta y demanda. Y aprendés a decir... La reacción va a ser positiva o no. Eso ahí. Si llegás a aprender la palabra pareto y convexo, sos presidente de la nación. Sos presidente. Y el teorema de imposibilidad de dar rojo... Tenés... La fórmula del 27 la tenemos acá, ¿eh? Cristian Ciminelli, profe Romero o viceversa, lo que quieran, ¿eh? No sé, no se peleen a cabo de cargo. No se encasta. No sé fórmula de qué, pero no se encasta. Le he pedido al profe que encabece la fórmula que integraremos. Muchas gracias, Doc y futuro presidente de la nación o vicepresidente de la nación, como siempre. Nosotros vamos a repasar lo que sucedió hace instantes nada más en el Congreso de la Nación, en la Cámara de Diputados, donde se está votando la ley base y el paquete fiscal. Esto decía Sergio Palazzo, diputado nacional de Unión por la Patria. Ya volvemos. Palabra el diputado Sergio Palazzo. Gracias, presidenta. Estamos tratando hoy aquí un conjunto de leyes o un par de leyes propuestas por el co-gobierno del PRO con la libertad avanza. Y digo co-gobierno porque gobiernan dos fórmulas presidenciales hoy en la Argentina. Los integrantes del PRO, Patricia Bullrich, Petri y el presidente Milley y Villarueva. Y digo que es un co-gobierno porque esta fue la ley que le preparó Sturzenegger para Patricia Bullrich. Recuerdan el video de TikTok donde mostraba las 300 leyes que iban a modificar que es lo que han traído. Quizá por eso le haya costado tanto a los miembros de la libertad avanza haber podido explicar a sus funcionarios y a sus legisladores esta ley porque no les propia. Esta ley fue la que le escribió Sturzenegger para Patricia Bullrich. Ahora bien, es una ley teñida de actos de corrupción porque secuestraron el dictamen de mayoría de la primera ley, se lo robaron, se lo llevaron a un departamento en Recoleta para hacerle modificaciones de lo que ya habían votado. Es una ley teñida de corrupción porque fue el propio no fue un hombre ni mujer del bloque de unión por la patria que denunció carpetazos por parte del gobierno. Fueron integrantes de los bloques que acompañan a la ley base hoy no siendo libertarios. Y también porque hubo una profunda extorsión a los gobernadores de la provincia a quienes los secaron de fondos a través de distintas barbaridades jurídicas y burocráticas que hizo este gobierno para luego ponerlos de rodillas y que terminen cambiando la obra de una rotonda por la dignidad de haber defendido al pueblo argentino y tengan que venir a votarle una ley que no les propia y que la votan quizá con la nariz tapada. Es una ley que contiene entre otras cosas muchos compañeros ya se han expresado en el caso de la ley base contiene una reforma laboral nuevamente regresiva que pone nuevamente los beneficios en el sector empresario y las quita de derechos en los trabajadores que pone en situación de despido cuando haya una huelga limita el derecho a huelga pone a los trabajadores en situación en el caso de profesionales obras en el caso de algunas gestiones en el marco del código civil y no en el marco de la ley de contrato de trabajo y porque sigue permitiendo el fraude laboral de lo que significa eso que ustedes denominan racimo de trabajadores deshumanizadamente por otro lado tiene una delegación de facultades hacia alguien que en principio dice que viene del más allá a salvarnos del apocalipsis que luego dice que es un topo que ha venido a destruir el Estado y que luego dice entre otras cosas que como economista aconseja comprar dólares en forma ilegal para no pagar estúpidos impuestos entonces le estamos dando facultades extraordinarias a un presidente que no tiene ni el equilibrio emocional ni la capacidad suficiente desde el punto de vista de la templanza para conducir los destinos de la Argentina es como darle una ametralladora con un cargador automático y mira telescópica a un asesino serial eso es lo que están votando cuando votan delegaciones de funciones por supuesto que el capítulo de ganancias mis compañeros y sobre todo mi compañera Sile dio una explicación brillante respecto a la inconstitucionalidad como también lo hizo el diputado Cabral de la Unión Cívica Radical están generando un tributo con un voto de una sola cámara están generando un nuevo tributo con un voto de una sola cámara no solo es ilegítimo es ilegal es anticonstitucional lo dice claramente la constitución lo explicó la diputada Sile lo explicó el diputado Cabral y mire yo sé que el tiempo es corto pero son tan mentirosos que siguen diciendo que es un millón ochocientos mil pesos el mínimo no imponible no le mientan más a la gente con la eliminación de las deducciones del artículo 26 inciso X Y y Z con la eliminación del artículo 27 con la eliminación del punto 4 al 8 del artículo 82 con la eliminación del artículo 110 y el artículo 111 lo que hacen es privarle a los trabajadores de que puedan deducir hasta 103 mil pesos por cada uno de las 25 deducciones que se podían hacer además de haberle mentido a los patagónicos en el Senado para que le acompañaran la ley y que hoy pierdan el beneficio del 22% de incremento en las asignaciones y en el mínimo no imponible o los beneficios que tenían los petroleros esto es lo que están votando hoy y yo espero ahora parece ser que no tienen los votos porque leía recién en algunos medios que parece que tienen dificultades con los votos de ganancia y termino recordando algunas cosas y lo quiero recordar cuando veo esa alegría que tienen por sacar esta ley inclusive aquellos que tienen el lagrimal fácil y lloran al lagrimal abierto en la puerta diciendo que quieren votar desesperadamente las leyes de este gobierno porque ellos son reformistas y en realidad las reformas son todas regresivas miren Octavio Paz decía que toda victoria es relativa y toda derrota es transitoria y la verdad que quizás puedan obtener una victoria relativa en el recinto con la sanción de estas leyes pero en definitiva parece que hay mucho Joseph Fouché en la política argentina aquel personaje nefasto de los gobiernos franceses que entendía que la política es la moral de las circunstancias y que él era un pragmático hombre de Estado por eso acompañaba a todos los procesos políticos en Francia parece que está plagado de hombres que entienden la política como la moral de las circunstancias y termino recordando un pasaje bíblico en San Juan 1327 creo cuando Judas iba a entregar a Cristo y Cristo se arrime y le dice si lo vas a hacer hazlo pronto alguna vez se citó en esta cámara o en otra también y si van a entregar a los trabajadores y traicionarlo háganlo pronto así los identificamos porque podrán obtener una victoria lo que nunca van a obtener es el perdón de la clase trabajadora por lo que están haciendo muchísimas gracias seguimos en vivo aquí en Argentina Política por el destape en esta jornada tan especial en la que se va a terminar de sancionar la ley base y el paquete fiscal en el Congreso de la Nación con los cambios del Senado y algunas insistencias pero le doy la bienvenida a la mesa de Argentina Política Franco Misraji y Franco buenas noches ¿cómo estás? ¿qué tal? buenas noches ¿cómo andan? muy muy bien y a Flor Gutiérrez Flor ¿cómo estás? ¿cómo les va? muy buenas noches muy bien Flor ¿de qué hablamos en un ratito? bueno tenemos muchos datos económicos nuevamente en el día de hoy venimos hablando esta semana de hablamos de que aumentó la tasa de desocupación hablamos de que cayó la economía ¿se acuerdan? que contamos que cayó el producto bruto tenemos que contar también que aumentó la desigualdad porque se conoció el índice de Gini que es un indicador que mide cuán justa cuán igualitaria es una sociedad y a su vez ayer indica iba a conocer el índice salarial y también entonces tenemos una radiografía de cómo están los salarios cómo está tu poder adquisitivo y es importante ¿por qué? porque con todos estos datos que se conocieron esta semana ya todos del primer trimestre de Javier Milei nos permite arribar a una conclusión que es la que venimos haciendo pero ya con números oficiales es decir este sistema está generando desigualdad y pobreza y si no se cambia un poquito el timón no vamos a llegar a buen puerto así que de eso vamos a hablar en un ratito lo ampliamos pero Franco tenemos novedades en el mundo judicial si hubo mucho movimiento en Comodoro piden la causa cuadernos ¿por qué? porque el primo de Mauricio Macri Ángelo Calcaterra provocó un conflicto político judicial que involucra al tribunal de juicio de la causa cuadernos a la Cámara Federal de Casación Penal a la Corte Suprema de Justicia y hasta el Consejo de la Magistratura ¿qué pasó? a ver el tribunal de juicio acusó a lo que es su superior la Cámara Federal de Casación de haber sacado ilegalmente a Ángelo Calcaterra de la causa cuadernos del juicio allí tenemos una placa podemos ver esa noticia es del 19 de junio cuando se da a conocer que Casación con el voto de tres camaristas designados justamente por Macri en ese lugar sacan a Calcaterra del juicio de cuadernos con la tesis de que en realidad no había pagado coimas sino que debían investigarse aportes de campaña irregulares es decir esto se tiene que investigar en la justicia electoral los magistrados fueron electos por Macri en la gestión por Macri y Calcaterra que tiene que ver con Macri es el primo y los jueces fueron Carlos Maikes uno de los viajeros a Lago Escondido Daniel Petrone que es íntimo amigo de Germán Garabano ex ministro de justicia de Macri y Diego Barro de Taveña que también fue designado en la casación por Macri y hoy integra el consejo de la magistratura al Collana de Collana Capri Capri claro generó un terremoto en Comoropi trajo mucho ruido esto porque primero este martes el fiscal ante la casación Raúl Ple pidió una nulidad de ese fallo que se dictó en casación por un tecnicismo dijo que se había omitido de dar vista a la UIF de esto que estaba por resolver la casación la UIF es la unidad de información financiera depende del ejecutivo bueno también el gobierno a través de la UIF apeló esta decisión y pidió la nulidad de este beneficio para Calcaterra ahora cuando se da esta situación casación forma un incidente de nulidad y corre vistas las partes y le informa al TOF 7 a cargo del juicio cuadernos lo que estaba resolviendo y ahí es cuando da una vuelta de tuerca esta novela político-judicial porque es cuando entra a jugar el tribunal que emitió una resolución inédita en la que está acusando a su superior a la Cámara de la Casación de sacar ilegalmente a Calcaterra de la causa ¿quiénes son los jueces que firmaron esta resolución? son los jueces de juicio son Méndez Signori Canero y Castelli hay distintos posicionamientos que se dieron en esta tríada Canero y Méndez Signori tienen una posición y Castelli otra pero los tres coinciden en decir que la que tenía que haber intervenido era la corte es decir que la casación nunca se tendría que haber involucrado podemos ver los votos de Signori y de Canero la placa que sigue allí lo que sostienen es que sin perjuicio dicen de observar que la sala 1 de la Cámara de Casación tomó intervención lo que ellos dicen es que el órgano habilitado para resolver la cuestión de competencia era la corte y que de eso no había dudas esto dicen Méndez Signori y Canero es decir le está diciendo a la casación ustedes no tenían jurisdicción ni competencia para intervenir un tribunal inferior le está diciendo a la Alzada lo que hicieron fue ilegal esto es algo que está teniendo mucha repercusión en Comodoro Pi pero incluso un paso más allá va Germán Castelli que es un juez que llega a este tribunal también a dedo por Macri tiene una situación similar a la de Apolo Brulli y Pablo Bertuzzi que dice Castelli veamos la siguiente la siguiente placa allí lo que sostiene este juez es que el órgano casatorio no actúa en el caso como tribunal legalmente facultado para dirimir una contienda de competencia y de vuelta dice que esto sólo podía hacerlo la Corte Suprema de Justicia de la Nación y luego da un paso más que es la placa siguiente y directamente le pide a la Corte que intervenga le está diciendo que por la vulneración a la buena administración de justicia humana dice que corresponde solicitar la urgente abocación de la Corte Suprema de Justicia de la Nación a fin de que corrija la intromisión aludida con respecto a casación y bueno devuelva al top 7 la pena jurisdicción que tiene sobre el caso acto seguido que hizo Castelli por su propia cuenta le envió una nota a el presidente de la Corte Horacio Rosati la siguiente placa podemos ver allí directamente lo que le está diciendo Castelli es por favor te pido Rosati intervení y anulá esto la Corte en su conjunto tiene que tomar cuenta de lo que pasó aquí y resalta el párrafo que leí precedentemente que es el anteúltimo de esta resolución de 23 páginas del día de ayer uno puede decir bueno ya bastante lío causó esto bueno para con esto terminó la historia no ayer también la coalición cívica se presentó ante el consejo de la magistratura y denunció a Maikes Petroni Barroeta Avenia de mal desempeño y también habla de un pacto de impunidad político judicial incluso resalta el pasado de Maikes Carlos Maikes en la gobernación de María Eugenia Vidal fue ministro de Vidal y también que es el padre del fiscal general porteño de Juan Bautista Maikes digo la coalición cívica también intervino en este caso y vamos a ver qué pasa en el consejo de la magistratura que también es precedido por Rosati así que todo esto es una novela político judicial que está dando mucho pero mucho que hablar en Comodoro Pi tremendo 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 Lilita además está jugando re fuerte con todo lo que puede últimamente le está dando vos que pensás que va a pasar acá Franco que se va a tener va a tener que dar marcha atrás porque estoy viendo que lo están cacoteando por todos los frentes hay que ver qué pasa porque es curioso digo es el tribunal o sea el máximo tribunal penal del país el que tomó esta decisión y el que se le está revelando es un tribunal inferior ahora le está pidiendo intervención a la corte un empresario vinculado al caso Cuadernos me decía hay que ver qué corte nos toca y por otro lado todo esto se armó por el caso Calcaterra en la causa central Cuadernos que es donde se está dando este debate aún no se peritaron los cuadernos digo a ese nivel estamos hace años que están y no se peritó la prueba elemental que tiene el caso que sí se peritó en una causa paralela en primera instancia y ya está comprobado que un ex policía Jorge Basigalupo adulteró y manipuló los cuadernos es una causa que se cae a pedazos ahora por alguna razón el factor Calcaterra que claramente es tratado a Mauricio Macri provocó todo este conflicto y que intervinieron todos digo repito casación corte consejo de la magistratura tribunal de juicio y ya está la coalición cívica tremendo tremendo en un ratito seguimos en instantes nada más con la información judicial pero Flor sí con la economía todo mal sí o todo bien no no repasemos bueno a ver a qué conducción llegamos saquen sus conclusiones la saco esta semana hablamos de que aumentó la desocupación al 7,7% en el primer trimestre de gobierno de Javier Milei con un aumento además de lo que llamamos ocupados demandantes gente que tiene laburo y que necesita buscar otro trabajo para reforzar los ingresos hablamos de que cayó la economía sí se acuerdan también esta semana trajimos los números oficiales del primer trimestre 5% cayó el PBI en términos interanuales pero también cayó en relación al cuarto trimestre del año pasado y cuando poníamos la lupa en qué sectores del PBI estaban cayendo veamos que el consumo privado cayó un 6,7% hablamos de que la inversión se acuerdan cayó un 23% y acá uno se explica bueno el consumo es el 70% de la economía en su conjunto así que si caen estos niveles la situación se pone muy difícil hacia adelante supuestamente aparte no hubo sequía así que debe haber crecido más también ese es otro componente además el componente de la sequía el año pasado tuvo un impacto importante porque debe haber caído mucho más eso explica a esos datos le tenemos que sumar que esta semana INDEC también dio a conocer los números oficiales del primer trimestre de un indicador que se conoce como índice de Gini no vamos a contar la historia de Gini pero es interesante otra vez la podemos ¿es un apellido Gini? es un apellido Gini es un apellido Gini es un apellido abreviado es un apellido abreviado ¿qué es lo que mide este indicador? ¿qué tan igualitaria es una sociedad en materia de ingresos? y es un indicador que está entre el 1 y el 0 si es el 1 si está muy cerca del 1 o en 1 es una sociedad totalmente desigual cuanto más cerca de 1 más desigual y más cerca del 0 es que sos más igualitario si estás en 0 es que la riqueza en esa economía se distribuye exactamente por igual eso no existe ese ideal no existe claro ese ideal no existe en ningún país si es cierto que algunos países nórdicos son los que tienen el mejor indicador de Gini más cerca del 0 pero no hay ni ceros ni hay unos digamos siempre más o menos se manejan Haití debe ser uno de los peores claro siempre más o menos se manejan en un medio bueno ese índice subió estaba en 0,43 y subió al 0,46 y ustedes dirán che no subió nada dale pero vamos de 0 a 1 0,03 subió no es nada es un montón para este tipo de indicadores es un montón y de hecho si lo vemos en un gráfico se van a dar cuenta que el salto que pega es más que importante si tenemos el gráfico vamos a repasarlo tal vez es la B corta chicos es terrible es el valor más elevado de los últimos 16 años fíjense es una red cuadrada miren 2015 0,42 que fue como uno de los picos más bajos que se alcanzó el kirchnerismo la bajó mucho el kirchnerismo sí fíjense como estaba en el 2004 cuando sumen esto 2003 en 0,51 miren como baja cae 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 llega al piso del 0,42 que es el que deja Cristina Fernández de Kirchner después ya con Macri vuelve a subir un poco fíjense que nuevamente en el 2023 estaba en 0,43 Alberto la baja 0,43 y la SUA fue muy fuerte estaba en 0,44 y sube a 0,46 que está a un valor más elevado incluso que en la crisis del año 2018 y 2019 crisis del gobierno de Mauricio Macri esa es la situación pero además hay tres datos importantes para analizar con este indicador perdón lo que es este indicador es agarra al total de la población de la sociedad y la parte en 10 entonces la mira por deciles cada decil como la parte en 10 es el 10% de la sociedad la diferencia de ingresos entre el decil más bajo y el decil de mayor ingreso porque además lo que hace es agarra a toda la población y la divide de menos ingresos a más ingresos entonces los va partiendo en 10 el de menos ingresos es el 10% de la sociedad que tiene menos ingresos el 10% más alto es el 10% de la sociedad que tiene mayores ingresos la brecha la diferencia entre ambos es de 15 veces que significa que los de mayores ingresos tienen 15 veces más ingresos que los de menos tremendo 15 eso creció también 15 o sea si alguien cobra un peso hay otro que cobra 15 esta es una parte del análisis el segundo análisis es que cada decil tiene un nivel de ingresos claro tiene su propio mínimo y su propio máximo exactamente bueno todos los deciles los 10 deciles tanto los más ricos como las pobres perdieron en ingresos mira ahora ahora claro esto tiene una lógica si la economía no crece y por lo tanto hay menos para repartir en la economía qué es lo que va a suceder bueno va a pasar que los ingresos de todos los deciles se van a ver mermados van a achicar ahora cuando vemos los sectores que más perdieron ingresos los que más perdieron son los de menos ingresos los que están en los deciles más bajos qué significa esto que si bien la economía se achicó los que más perdieron en cuanto a ingresos son los de menos recursos o sea la desigualdad se distribuyó encima pegándole a los que menos tienen cayó un 35% en los deciles más bajos y un 10% en los deciles más altos y el tercer dato importante que yo les dije para iniciar dentro de este indicador de Gini es lo que pasa con los llamados ocupados o trabajadores pasa algo similar cuando uno mira cómo evolucionaron los ingresos de los trabajadores que están en una mejor posición o en los de mayores ingresos prácticamente lo que uno ve es que la evolución de esos sectores se empató con la inflación mientras que los trabajadores de menos ingresos perdieron 25,6% en relación a la inflación eso es un poco las tres conclusiones que podemos sacar de este indicador que entonces nos deja que hoy estamos en una sociedad más desigual y en el tema de los salarios me quiero quedar porque yo dije que además de que se conoció el índice de Gini ayer se conocieron también los datos oficiales de los salarios y que es lo que viene repitiendo el gobierno cada vez que puede Javier estamos mejor mucho mejor que los salarios están creciendo ganan la inflación y para mí lo que es importante que nosotros podamos explicar es que si uno mira una foto del salario a ver que a vos te aumente un puntito más que la inflación de abril tu salario en abril implica que tenés más plata que podés comprar más bueno depende porque si yo vengo perdiendo poder adquisitivo en los últimos tres cuatro meses que recupere un punto en un solo mes no me va a cambiar la ecuación yo voy a seguir con un poder adquisitivo más bajo del que tenía hace tres meses atrás entonces hay que tratar de analizar la película completa no quedarse solamente con la foto del mes pero la película es mala bueno eso es lo que vamos en abril los salarios el total de los salarios crecieron un 10,2% la inflación de abril fue 8,8% por eso yo digo que el gobierno se agarra de estos datos para decir los salarios están creciendo ahora qué es lo que pasa qué es lo que pasa si tenemos en cuenta si efectivamente vos podés comprar más o menos desde que asumió Javier Milei y acá la conclusión es sencilla podés comprar menos vamos a ver qué es lo que pasa por sectores particularmente pero antes les quiero ver un gráfico para que podamos compartir cómo es la caída del salario estos como siempre son los gráficos que se elaboran que elaboramos desde el CEPA fíjense como bueno más o menos los salarios están ahí como en un vaivén algunos crecen en algunos años otros años caen la venían piloteando mal que mal la baja casi de tobogán el que quizás no está viendo o no tiene la posibilidad de ver en la tele es un tobogán ¿no? asume Javier Milei en diciembre y la baja es brutal y después se ve como una leve recuperación que puede ser casi una L les diría ¿no? de hecho si ustedes ven en el privado registrado o incluso en el público ni siquiera es una L porque ves que se recupera un poquito y después vuelve a caer bueno esa es la situación en la cual están hoy los salarios ¿qué es lo que pasa por sectores? el salario del sector privado registrado que es el más digamos el que está hoy en una mejor situación perdió 9% de poder adquisitivo en relación a noviembre desde que asumió Javier Milei ¿qué quiero decir esto? porque esto es importante explicarlo vos podés decir bueno mira yo hoy cobro 100 pesos y antes cobraba 90 tengo más plata sí ahora ¿podés comprar las mismas cosas? no ¿por qué? porque en el medio está la inflación por eso es que nosotros lo medimos en términos de poder adquisitivo poder de compra bueno en abril respecto a noviembre tu poder de compra cayó casi un 10% el caso del sector privado y en relación a un año atrás 10,7% por debajo vos sabés que el otro día vi un número que me llamó mucho la atención y que era cuánto aumentaron los servicios públicos en la gestión en mi ley y agua gas transporte y energía aumentaron el 365% y ahí estoy viendo que el salario aumentó el 80% promedio y esos gastos uno no los ¿cómo lo esquiva eso? es muy difícil lo esquiva uno puede pensar una vez que recibir la boleta y decir bueno voy a prender menos luz voy a usar menos la estufa qué sé yo pero a mí me parece que hay algunos gastos que yo no sinceramente no entiendo como alguien puede pensar que está mejor en mejor situación bueno el sector si hablamos del sector privado el sector público la baja fue brutal 24,7% perdieron de poder adquisitivo en relación a un año atrás y 20% solamente desde noviembre hasta parte en 5 meses perdieron 20% de poder adquisitivo esto lo hizo Mauricio Macri en 4 años en 4 años estamos hablando de 5 meses y los no registrados que encima están en peor situación porque son los empleos que más se destruyeron 25% de pérdida de poder adquisitivo quiero cerrar con una conclusión si los salarios no se recuperan no se va a recuperar el consumo hoy había un dato de la Cámara Argentina de Comercio consumo cayó en mayo un 7,7% si no repunta el consumo que es el 70% de la economía no va a repuntar la actividad económica si no hay actividad si no hay crecimiento económico no vas a poder distribuir mejor y no va a haber salida de mejores números en la pobreza si la pobreza va a empeorar entonces es todo un circuito como funciona la economía no puede ser que si no recuperen salarios no recupera el consumo la economía crezca y se distribuya mejor entonces este modelo así tal cual está hoy funcionando va directamente a una economía con más pobreza y más desigualdad bueno mi conclusión es que estamos peores si alguien está en duda claramente impecable Flor como siempre Franco nos queda información para el final del programa sí porque también hubo novedades en la causa por la represión del 12 de junio en lo que tiene que ver con la ley base cuando se estaba votando en el senado ¿por qué? porque la fiscalía a cargo del fiscal Carlos Estornelli está pidiendo que se vuelva a procesar a siete personas que recibieron la falta de mérito por parte de la jueza María Servini se trata de siete personas que ya habían sido detenidas que fueron liberadas y que el fiscal está apelando la decisión de la jueza de liberar así dictar la falta de mérito y reclama que vuelvan a prisión quien firma el dictamen es el número dos de Estornelli se trata de Ariel Ketty auxiliar fiscal de la Fiscalía Nacional Criminal y Correccional número cuatro y lo que lo que está planteando es un recurso de apelación contra la decisión de Servini del 18 de junio y quiere que se vuelva a procesar a Sofía Belén Otogali a Zaya Jazmín Liardet a Juan Ignacio Spineto a Camila Belén Juárez Oliva a Nicolás Daniel Mayorga a Gabriel Horacio Famulari y a Brian Ezequiel Ortiz ¿Cuál es la razón que se esgrime para esto? Básicamente que se valoró circunstancias que circunstancias que aún faltan analizar como archivos de filmaciones lo que tiene que ver con el contenido de celulares declaraciones testimoniales incluso de policías que la jueza ya había desechado porque había mostrado la vulnerabilidad que tenían las incongruencias que tenían esos testimonios bueno esa es la base sobre la cual se está apelando la decisión de Servini y se pretende volver a detener y procesar a siete personas así que esta es otra de las novedades del día de hoy no es la única también quiero agregar que el candidato de mi ley a la corte el juez Ariel Lijo activó también la persecución a opositores tenemos una placa no sé si la podemos mostrar Infobae dio cuenta de esta noticia el día de hoy ¿qué pasó? bueno Lijo allanó a movimientos sociales acusados de extorsionar a beneficiarios de planes sociales para que vayan a las marchas este es el tema 3 que teníamos en agenda bueno el juez federal tiene a su cargo una causa melliza gemela una que tiene el juez también Sebastián Casanelo que habíamos contado el otro día allí la podemos ver bueno aquí lo que se ve es que el hijo decidió allanar movimientos sociales esto de seguir criminalizando a la protesta habíamos contado aquí que se había indagado en una causa que tiene a cargo Casanelo a Eduardo Bellivoni esas indagatorias terminaron vamos a ver qué resuelve Casanelo bueno hay otra causa que es esta que tiene el hijo que también impulsa el Ministerio de Seguridad a cargo de Patricia Bullrich y que tiene como disparador los llamados al 134 bueno la diferencia entre la causa del hijo y la de Casanelo es que en Casanelo solo se investigan hechos de capital federal el hijo se quedó con todas las denuncias que hacen a todo el país y avanzó con allanamientos en sedes del CTD Aníbal Verón el movimiento Evita el movimiento cooperativas Unión Solidaria de Trabajadores LTDA también de distintas organizaciones de la UTEP me contacté con referentes de la UTEP y me confirmaron que efectivamente esto pasó así que vamos a estar siguiendo de cerca todo esto porque repetimos es el candidato de mi ley a la corte el que está decidiendo justamente estos allanamientos que benefician obviamente al gobierno si ayer me contaban que el gobierno quiere ya en las próximas semanas en julio tratar los pliegos de los jueces de la corte suprema hay que ver cómo avanza todo esto pero va a estar en el centro del debate más teniendo en cuenta todo esto el hijo ya tiene a cargo toda la causa del país básicamente y además todo esto se da en el marco en que también avanza la causa por la retención de alimentos que es otra causa que tiene Casanelo y a la par se avanza con esto porque los alimentos recordemos tenían que repartirse por ejemplo en comedores de organizaciones sociales impecable muchas gracias Franco como siempre nosotros vamos a ir cerrando las burradas de Argentina Política como todos los días se meten a nuestro canal de YouTube nos encuentran como el destape en la transmisión en vivo en la zona del chat están los nominados que vamos a repasar a continuación lo tenemos a Martín Menem apretando a un gobernador y sus diputados en público para que vote las leyes del gobierno Rodrigo de Loredo dice el gobierno me trata de degenerado pero yo voy a votar igual Javier Milei en cualquiera Javier Milei en cualquiera estaba el golpe de estado en Bolivia el intento del golpe y el presidente estaba en Twitter pero retuiteando pavadas y Manuel Adorni que se tomó franco por el día del empleado público te digo algo me costó muchísimo elegir entre Loredo y Adorni a mi no me costó para nada yo voy con Loredo pero de Loredo es brillante es muy bueno ¿ustedes? y de Loredo si el profesor no vota hay unanimidad no yo voto de Loredo me paro ah paliza por De Loredo bueno nosotros hay que ver la gente hay que ver la votación bueno si nosotros a ver si Minelli vos por De Loredo vas si de Loredo ahí está Jeje va De Loredo Pablo también va a ir por De Loredo hay una unanimidad vamos a ver vamos a ver que eligió el pueblo que eligió el pueblo en la burrada de Argentina Política datos oficiales ganó De Loredo 55% muy bien felicitaciones Rodrigo ¿no será una estrategia y terminamos de presidente de Loredo? no Minelli arrancó con un poquito así nosotros nos vamos a ir despidiendo no sin antes decirle adiós a nuestro querido German director de cámaras de Argentina Política que lo queremos un montón lo vamos a extrañar se va a otros horizontes aquí dentro del destape pero nos abandona a nosotros que nos hace salir tan lindos y siempre nos trata tan bien levanta la mano German ahí está te queremos German te vamos a extrañar un montón ahí va el mejor director de cámaras que vio Argentina Política un genio el God pero atención yo lamento mucho hasta mañana mañana va a ser mejor lamento mucho se vaya a German porque lo quiere un montón personalmente pero hay que darle la bienvenida a quien viene que es un grosso total y que le deseo todos los éxitos y le deseamos todos los éxitos que es el señor Gregorio Faherman que nos va a cuidar los lindos que estamos así que muchos éxitos para Gregorio que ahí está Sipi se está dedicando a señalar gente hoy exactamente y bueno nada muchos éxitos a German estamos enteros Sipi ahí está Sipi y Marcelo también señálenlo a Marcelo ya que estamos exactamente ahí está todo señalado y no pregunten que Marcelo muchas gracias a todos por estar del otro lado como siempre acompañarnos en Argentina Política chau Jera vos también ahí estás mañana nos vemos de vuelta vamos a analizar todo lo que dejó esta ley bases así que hasta mañana hasta mañana a las 7 de la tarde con una nueva Argentina Política chao